...de Deportivo Madrid. Ahora justamente el cuarto árbitro, Enzo Silvestre, viene a hacer lo mismo, a chequear la cantidad de integrantes del cuerpo técnico, a saludar, a desear un buen partido para ambos equipos, como hizo recién, pero ya está todo dado para que comience. Bueno, no te muevas, eh. Quedate en la televisión pública porque hay una final. De aquí, Deportivo Madrid o Racing, suben a la B Nacional y lo vas a disfrutar. 90 minutos y si hay igualdad penales, con un calor tremendo. Cerca de los 30 estaremos... Uy, aquí en la cabina. 28, 29. ¿Y aquí en la cabina? 26, me dicen. En el país de los campeones de América. Dame fútbol, quiero fútbol. Arranca los primeros 45 minutos de la gran final. Albert Inázzi sacaba la pelota hacia adelante, pedía mano, sacaba la pelota hacia adelante. Por aquí estaba tratando de conseguir la pelota, el número 9, Fernández. Cerrando, sacando Moreno. De punta y para arriba. Rivero. Así estaba tratando de conseguir otra vez Fernández. Con la 9 y recostado por la izquierda, Fernández. Sí, juega de volante izquierdo. Ley Fernández es el hombre más pulsante por ahí. Y es quien cometía la falta ante la humanidad de Leonardo Marinucci, el primer tiro libre del partido. Pedía en mano. A ver si fue mano, Che. En el arranque. Está la acción, la para y impacta en la mano. Esto es criterio, es lo que siempre decimos, luego de un impacto en las extremidades inferiores, las manos en posición medianamente normal. Uno cree que estuvo bien la secundaria. Bueno, no vamos a empezar a pedir en el arranque nada más. No llegamos al minuto todavía. Pero lo cierto es que Deportivo Madryn tiene la primera pelota parada. Acomoda para darle Molina. Se va el número 7, Marinucci. Hay dos hombres en la barrera. Y se viene el primer. Subí el volumen de la tele. Se hizo cincha del depo. Atención, Madryn. Atención con esta de cara. Su gente quiere el primero, Laurinegro. Le va a entrar esa pelota a Francisco. Pancho Molina para darle. Atención que vienen los sospechosos de siempre para buscar por arriba. Va Deportivo Madryn. Vienen al arco a las manos de Cali. Le dicen Cali, Leonardo Rodríguez. ¿Cali? ¿Por qué le dicen Cali? Romina, ¿por qué le dicen Cali? Le dicen Cali por calidad. Por la calidad que tiene como arquero para justamente el jugador de 28 años. 1,79 para él. Albert Inazzi. Trataba de conseguir esa pelota por allí. Blanco. Allí andaba Fernández. Pide en falta. Y le dan falta. Y ahora la pelota paradita será para la Academia de Córdoba. Hay tiro libre para Racing. Se enoja. Mirá cómo está Ojeda gritando. Hay tiro libre para el conjunto cordobés. Y estuvo muy rápido, muy rápido a la hora de presionar Racing de Córdoba. Leif Fernández robó la pelota. Lo impactaron. Y este tiro libre puede ser Arco. Este tiro libre puede buscar algo. Arco ya se paró Facundo Rivero para hacer la ejecución. ¿Puede buscar algo, Juanca? Me parece que Facundo Rivero dijo, esta es mía. Facundo que le pega muy fuerte al balón. ¿Qué parece? Le dice Jiménez. Sí. Ahí rápidamente Ojeda los gritos pidiendo una gorra para ver el tema del sol. Él por eso le pedía a sus jugadores que hagan tiempo hasta que llegue la gorra. Bueno, señoras y señores. Sol de frente para Ojeda. Uno, dos, tres, cuatro hombres en la barrera. Tres ahora. Si sos hincha de Racing levanta el volumen de la tele. Así le va a entrar Rivero. Rivero para darle preocupado a Ojeda. Se viene el estallido. Va Rivero. Barrera. Un rebote en la manito. Remate al arco de García. Controla muy bien Marcelo Ojeda. Para cuando fue a ejecutar Rivero estaban al lado prácticamente los hombres de Deportivo Madrid. Es una final. No se regala nada. Desde la gorra hasta el adelantamiento de la barrera. Esto se juega así. Así lo pedió Ojeda. Solicitando la gorra porque el son de frente es un tema. Sacando la pelota más allá del horizonte. Corta Gómez Pereira. Otra vez la pelota vuelve hacia el campo de Madrid. Corta y gana de cabeza. Mansilla. Pelota afuera. Algo para contar del conjunto de Madrid. Santi. Por ahora no da demasiadas indicaciones, Pancarlo. Está parado al borde del campo de juego. Cruzado de brazos. Pero hasta el momento no habla demasiado. Pedían falta para Blanco. Ataca Racing. Corta. Saca la pelota. Moreno. El balón que viene casi hasta la mitad de la cancha. Por así estaba tratando de aguantar. Heldres. Hay falta. Sí, señor. De Rivero. Pasamos por el banco de Racing. Romy. Con tranquilidad del entrenador. Se sacó el saco. Está consumiendo un chupetín. Será para los nervios. También Cábala. No porque tardó en ingresar al campo de juego. Esperó hasta último momento. Y conversa justamente con su ayudante, Pablo Llorenza. Y en cuatro minutos Sebastián Varela del Río dice... Partido friccionado en el que no se regala nada. Rivero recién en mitad de la cancha saliendo lejos como central. Sabía que o pasaba la pelota o pasaba el jugador. Lo volteó para impedir el desarrollo del juego. Nadie quiere regalar un metro. Así estaba la imagen de Pancaldo. El balón que anda por el aire. Tratando de conseguir esa pelota. Marinucci ataca el conjunto de Madryn. Un despropósito lo que hace Peñipil. El balón se termina yendo afuera. Habrá salida para el conjunto de Racing de Córdoba. Allí está Juan Alberti Nassi. Renovamos el saludo para la ciudad de Madryn. Renovamos el saludo para la ciudad de Córdoba. El balón que anda por el aire. Por así está buscando la pelota de Rivero. Alberti Nassi. Aquí andaba Blanco cruzando la frontera. Perdía de frente y ganaba muy bien. Rocañere. Blanco. Recibiendo el balón de Fernández. Mano a mano hemos quedado con Rocañeri. A ver qué hace Blanco. El balón hacia atrás. Por aquí andaba Chalave. Recalculando. Alberti Nassi entrega mal. Jiménez que recupera. Era el propio Molina. Sacaba la pelota hacia adelante para el número 10. Géldrez. El balón se termina yendo afuera. Era impulsado por el número 12 Rivero. Habrá lateral para el Aurinegro. Tiene calidad Géldrez. Juega por dentro junto a Emiliano López. Junto a él. Tratan de desorientar a los marcadores centrales sin darle referencia. Y cuando recupera la pelota a su equipo. Ahí sí. Del centro hacia afuera. Diagonal y el intento por el ataque rápido. Hay un nuevo tiro libre para el conjunto de Deportivo Madrid. Señores de cara a su gente. Espalda al sol. Están la gente de Madrid. Le va a pegar esa pelota a Alan Moreno. Esperá. Le dice Ron Caniere. Esperá. Dice Mancilla. Vienen los grandotes por la cancha de arriba. Busca el primero el depo. Va a venir el centro. No salió el arquero. Ganaba bien Rivero. Insiste y se viene el conjunto Brinegro. Por aquí estaba Mariucci. Revienta y saca la pelota el jugador Fernández. Allí corre Blanco. Cuidado porque la tiene el número 7. Viene Garnerón. Se viene el goleador. Le va a pegar al arco. Desde ahí un rebote en el marcador. La hizo bien Blanco. La terminó mal. La hizo bien cuando pasó la primera. Claro, con confianza. Buscó el arco. Estaba bastante solo. Recibiendo la pelota otra vez. Chalave. Por ahora se presta en el dominio del partido. Da la sensación. Cuidado, cuidado las manitos que recién empezamos, muchachos. 6'31. Tranquilidad, por favor. Tranquilidad entre Fernández y Peinipil. Está cerquita tuyo de Romy. Sí, está pidiendo tranquilidad del árbitro. Mientras tanto Medina aprovecha justamente para darle indicaciones a Chalave. Que lo tenía más cerca para marcarle justamente que vaya con el jugador, con el central. Para tomarle la marca. Ahí la tenía Sebas. La disputa de este duelo que es uno de los duelos del partido. Leif Fernández, el hombre de Racing. El que juega por la izquierda. Peinipil, el lateral derecho de Deportivo Madryn. Allí se enfrentan en ese costado de la cancha las virtudes del ataque del conjunto cordobés. Y las virtudes del conjunto de Madryn también. Bien, señoras y señores. 7'13, 7'14. Estamos disfrutando de la gran final del Federal en la cancha de Arsenal. Por ahora estamos 0 a 0. Esto recién comienza. El balón que va buscando otra vez Fernández. Albertina, sí. El balón que anda por el aire. La trata de conseguir. Marinucci revienta y saca la pelota sin piedad Marcio Gómez. Algo para contar del técnico del conjunto del depo al señor Ricardo Pancaldo que está paradito con una remera negra. No, recién pedía que ganen las divididas. Le pedía mayor fuerza a su equipo en lo que tiene que ver con las jugadas que hay que ir a trabar, que hay que disputar el balón. Le pedía mayor fuerza. Peñipil, Marinucci, Jiménez. Metió un centro para nadie. Por allí va corriendo para buscar esa pelota Rinaldo. El lateral Rinaldo saca casi hasta la mitad de la cancha. Por allí está Moreno. Por ahora 0 a 0. La va teniendo y va recuperando Jiménez. La pelota que va y viene. Parece Sandí arriba del carro. El balón que va cortando Rinaldo. Aquí estaba el jugador número 11, Chalave, abriendo la cancha. Alberti Nassi cambiando de frente por la derecha para García. Ataca Racing, se viene la academia. Corta muy bien sacando la pelota Moreno. Habrá el lateral para el conjunto Celeste y Blanco. Apuendo tradicional del conjunto de Racing. Viene el centro a las manos de Ojeda. Allí la popular de Racing. Pedía en falta el árbitro que siga, siga por ahora 0 a 0. No había nada. En Racing se mueve muy bien Garnerone. El 7, el centro del ataque, no da referencia. Flota, busca la pelota por lo bajo. Sabe que en los duelos por arriba se le complica un poco más. Aquí para mí no había falta. Salta y gana de cabeza Rivero. Estamos a través de la televisión pública, señores. Disfrutando de la final del Federal. Señores, hay un cupo en la B Nacional. Se irá para Madrid. Se irá para Córdoba. Lateral de Moreno. Mancilla. Tratando de buscar el colo López. Corta muy sacaba la pelota. El jugador, Rinaudo. Ataca y se viene el depo. Rivero. García. Tratando de ubicarlo a Garnerone. ¿Cuántos goles está teniendo el goleador del conjunto de Racing, Romy? Trece goles para Garnerone. Veintitrés años para él. Tiene cuatro de penal. Fue refuerzo justamente de esta temporada. Viene a préstamo de Belgrano. Sin cargo y sin opción. Enseguida te pregunto el goleador del depo porque hay que estar atento, ¿no? Va buscando la pelota Chalave. Insiste por el sector derecho Racing. Viene buscando la pelota Emiliano Blanco. La metió hacia el medio. No podía alcanzar el goleador Garnerone corriendo a buscar esa pelota Fernández. La pelota se termina yendo afuera. Habrá salida. Saque desde el arco para el aurinegro. Blanco primero y la búsqueda de Garnerone. Esa sociedad funciona en Racing de Córdoba. Lo marcaba Romina Sacher con la cantidad de goles. Y claro, un futbolista a préstamo sin cargo y sin opción. Eso cuando uno no da opción es que el futbolista te sirve. Es que es bueno y querés darle una segunda oportunidad. Santi para que la gente que está en cada rincón de la Argentina tome nota. Quien es el goleador hasta aquí en el conjunto aurinegro. El goleador es el número 10, Sebastián Geldres, que recién recibía las indicaciones de Pancaldo que se mueva más libre. Que vaya alternando los costados por donde moverse. Así va buscando la pelota Sebastián Geldres. El balón se termina siendo fuera para lateral para Peinipil, señores. Aquí está recibiendo Marinucci. Va a meter el centro. La pelota que es cortada y sacada bien de cabeza por Marcio Gómez. El balón se termina siendo fuera para lateral desde la derecha para Deportivo Madryn. Por ahora 0 a 0. Estamos llegando ya a los casi 11 minutos. Lateral que va a ser Mauro Peinipil. Adentro del área está Lope. Está Geldres. Nadie para el rebote. Así está para hacer ese lateral Peinipil. Adentro para el colo. Gana bien de cabeza Rivero. Marinucci. Jugando cortito a domicilio. Fabio Jiménez para meter el centro otra vez. Ganaba bien los centrales. Son grandotes los centrales de Racing, ¿eh? El balón que va llegando casi hasta la mitad de la cancha. Allí va el 10 que dibuja. Corre para buscar esa pelota. Emiliano Blanco. Linda la hizo para Garnerone. Ataca Racing para meter el centro para el 10. Llegaba primero Mancilla. Despejando el peligro. Llegando casi hasta la mitad de la cancha. Por así andaba Chalave. Viene otra vez el número 7. Recibiendo Garnerone. Lo quería ubicar a García. Es largo el pase. Ni arriba de una moto la podía alcanzar. Habrá salida. Saque desde el arco para el Aurinegro. 0 a 0. Repite el recurso con imprecisión Garnerone. Pero Emiliano Blanco empieza a presentarse en el partido. Las últimas dos jugadas. Con buenas conducciones. Con mejores gambetas. Y también con buenos controles. Algo para contar, Santi. La parte baja. Recién Pancaldo le hacía señas a Marcos Pérez. Al número 8. Que está encima del 10 de Emiliano Blanco. Se le escapó. Terminó la jugada. Se dio vuelta Pancaldo. Y habló con Ligori, el ayudante de campo. Y le dijo. Le estoy diciendo que está encima del 10. No le gustó nada recién lo que pasó. Hernán Medina. Vestido de joven. Con una remerita. Un jean bien apretadito. Y mucha tranquilidad por ahora, Romy. Sí. Look muy europeo para el entrenador de Racing de Córdoba. Que ahora buscó un poco de sombra. Fue hidratarse. Buscar un poco de agua. Lo dejaba justamente a Pablo Llorente. Que de las indicaciones. Recién justamente Pucheta. Se acercaba para marcarle algo a Llorente. Respecto de la marca. Corre para buscar la pelota. El colo. El colo que cubre. El balón se le termina yendo afuera. Rosaba en el número 9. Emiliano López. Después de una mala salida de Racing de Córdoba. Así es. La famosa presión. Que en estos partidos surte tanto efecto. Porque con tanto nervio. Lo mejor a la hora de sacarse ese nervio. Es presionar arriba. Buscar el error rival. Rodríguez sacando la pelota por la derecha. Marcio Gómez Pereira. Hacia adelante era Rivero. Trataba de meterla. Pero ya recupera. Mancilla. 0-0 el partido. Por ahora no hay situaciones de gol. Se estudian. Estamos en el round de estudio. El balón que viene largo. Para que la vaya a buscar el número 10. Se la llevó. Vino Blanco. ¿Dónde está Garnerone? ¿Dónde está? Y no podía llegar esa pelota para Fernández. Y Rocanieri salva el depósito. Y dudó hasta el final en la decisión. Por eso no le terminó de salir a Emiliano Blanco. Lo esperó muy bien Rocanieri. Porque tenía dos hombres. Tenía tanto a Ley Fernández como a Martín Garnerone. Los dos por el centro del área. Esperó último momento. Cortó y salió bien. Habrá lateral para el conjunto de Madrid. Justo por la mitad de la cancha. Alan Moreno. Bueno, primera insinuación recién fue el de Racing de Córdoba. Por ahora 0 a 0. 90 minutos. Si hay igualdad será la definición por penales. Moreno. El Colo López. Portami ganaba Jiménez. Así andaba Rinaudo. Alguien que la baje. Era el número 5 Jiménez y revienta. Alberti Nassi. Peinipil. Marinucci. Aquí ataca Laurinegro. Este es bueno. Va Marinucci para meter el centro. Peligro de gol. Mete el centro. Y el balón se termina yendo por atrás del arco. Aplausos para el número 7 Leonardo Marinucci. Uno de los hombres importantes. Uno de los recursos clásicos del Deportivo Madryn. Que tanto rédito le ha dado a lo largo del campeonato. Marinucci en la derecha. Busca y es un pistón. Sacará la pelota Leonardo Rodríguez. En vivo por la televisión pública. Es la definición del Federal. Señores. Deportivo Madryn 0. Racing de Córdoba 0. Rodríguez. Largo para Chalave que gana. Por allí estaba tratando de conseguir Garnerone. Este es García. Rinaldo. Arrastró un cobrabocha. Juega para el número 7. Para mí con falta. Sigue García. Se la llevó con un taquito. Pasará. Pasará. Pero la pelota le queda a Moreno. Mandándola afuera para el lateral. Desde la derecha para Racing. Que comienza a jugar un poquito mejor. Por ahora es un encuentro de jugadas. Por eso sorprende. Y gratifica que Rinaldo se suelte al ataque. El lateral derecho de Racing. Porque necesita de los marcadores de punta. Hasta ahora mucha segunda pelota. Mucha intensidad. Poco funcionamiento. ¿Qué le pasa a Medina Romina? ¿Con quién se queja? ¿Con el cuarto árbitro? Estaban quejándose exactamente con la decisión. Porque era al revés. Estaban reclamando que era en favor de Racing. Daba la sanción que era para el conjunto cordobés. Pero el árbitro estaba bastante cerca. Por supuesto que está el asistente. Habrá el lateral que va a ser Alan Moreno, señores. Con mucho calor, señores. Aquí en la provincia de Buenos Aires. En el estadio de Arsenal. Por ahora está 0 a 0 el partido. Emanuel Jiménez. Por así andaba Molina. El rebote lateral que va a ser Moreno. Justo por la mitad de la cancha. Se ve bien el campo. Se ve en perfectas condiciones el campo de juego de Arsenal. Está lindo para jugar la pelota, diría alguno. Usted se quería prender, ¿no? Oh, tira, tira. Yo no puedo correr ni el bondi. Va buscando la pelota Fabio Jiménez. Aquí estaba Peñipil. Marinucci. Que quiere hacer diferencia por la derecha. Ahora se mete por el medio. Sigue toqueteando el aurinegro. Marinucci lo buscó bien al número 10. Cerraba sacando esa pelota el número 2. Rivero trata de entenderse el número 7. Marinucci con el número 10. Geldres. Sí, porque Geldres juega muy bien de espalda. Tiene grandes controles. Lo hizo recién tocó con Marinucci. Fue a buscar. La pelota casi le llega dentro del área de esa sociedad. Se nutre el ataque de Deportivo Madrid. Rodríguez saliendo cortito a domicilio. Rivero. Así está Rivero para meterle bien largo. Buscando la posición de Fernández. Aquí estaba Chalave. Fernández. Chalave. La tiene Racing de Córdoba. Juega otra vez para Fernández que siempre va por la izquierda. Atención si mete el centro. Llegaba para darle el número 10 Emiliano Blanco al patio Doña Hilda. Alcánceme la señora. Habrá salida. Saque desde el arco para Ojeda. Ha llegado Racing. Y esto es lo de Ley Fernández que va a buscar al fondo la pelota que mete el centro para la llegada de Emiliano Blanco. Que con la zurda le pega muy abajo. La manda muy arriba. Pero llegó y con claridad, con buena suciedad por la izquierda, Racing de Córdoba. La primera llegada e insinuación del conjunto de Córdoba, señores. Sacando la pelota Marcelo Ojeda. Peinipil que no llegaba. Va recuperando y la va teniendo el número 7 Garnerone. Blanco la pide por el medio. Fernández también se mete por el medio. Viene el centro. Levanta mucho la pelotita. Le va quedando para Marcelo Ojeda. Pero hace un par de minutos que Racing juega mejor. Sí, porque su número 10 Emiliano Blanco está haciendo cosas interesantísimas. Con un toque soluciona jugadas. Y en eso en un partido con tan poco espacio es un montón. Santi, hay preocupación en el técnico de Madrid. Sí, habla con Jiménez y con Marco Pérez. Con los dos volantes centrales. Para que agilicen las marcas tanto con el 10 como con el 11. Con Emiliano Blanco y con Chalave para que no los dejen jugar. Y en ofensiva habla mucho con Marinucci. Para que tire diagonales constantemente. Y ahí tranquilidad en el banco de Racing por ahora. El que está tranquilo es Medina. El que da las indicaciones con la gente de tránsito es Llorent. Que aprovecha justamente para marcar y felicitar por el 2-1 que hicieron recién por la izquierda. Carneron no se la pudo llevar. Está insinuando y mucho en el partido al número 10 Blanco. Así estaba tratando de conseguir la pelota la gente de Laurí Negro. Ataca por el sector izquierdo. Un rebote que deriva para Molina. Viene el centro. Y la pelota que cruza todo el área. Llega Marinucci. Y barre Albertinazzi. Y va buscando la pelota Fernández. Nadie regala absolutamente nada. Cuidado. Allí el número 5 Fabio Jiménez que gana. No hay falta. Le va teniendo y va saliendo Rocaniere. La mete por el sector izquierdo para el número 11 Francisco Molina. Se le va muy alto por encima de su cuerpo. La vuelta de Molina. Habrá lateral para la Cade de Córdoba. Qué bien intuyó Molina el error en el costado izquierdo. Llegó al fondo. Tiró el centro para el arribo de Emiliano López que no pudo llegar. Y la aparición por detrás de Marinucci que tampoco podía arribar bien en el manejo de los espacios por los costados para Deportivo Madre. Lo marcaban bien a García. Y al pelota se termina hacia afuera. A ver ahí tenés. Mirá cómo cruza esa pelota el área. Cruza el área. No llega Emiliano López. Aquí tampoco Marinucci. Arriesga y muy bien. Arriesga y muy bien Albertinazzi. Porque yendo al piso. Es pelota, ¿no? Claro que toma la pelota. Pero ir al piso en el área es toda una secuencia. Si llegás un segundito tarde, te comes un penalcito. Rinaldo para el lateral, señores. Casi 20 minutos. Estamos por la televisión pública en vivo hacia todo el país. La gran definición de la final del Federal A. Abra el lateral para el conjunto del depo, para el conjunto de la ciudad de Madrid. Lateral que va a ser Alan Moreno. Muchísimo calor. Sabés, Santi, Romina, si se puede llegar a parar en cualquier momento a los 22, 25 minutos. ¿Está establecido? Todavía no. No, por el momento no está establecido. Sí que hablan sobre ese tema. Recién justamente el asistente número uno. Hablamos de Juan Carlos del Fueyo con el cuarto árbitro, con Enzo Silvestre. Sobre el tema de la temperatura. Abra el lateral otra vez para Deportivo Madrid, para el aurinegro. El árbitro entiende que la pelota será para el que hace las veces de local. Es falta y es pelota en el piso entonces. Así está Fabio Jiménez, el capitán. 20-48. Está en juego un cupo en la B nacional. Un campeonato extraordinario ha hecho Deportivo Madrid. Un campeonato mano a mano con gimnasia y tiro ha hecho Racing de Córdoba. Para llegar a este día, que puede ser histórico para uno de los dos. Va a venir el centro, canabien de cabeza, Gómez Pereira. Saliendo por izquierda, Chalave. Barría, no hay falta, pelota afuera. Lateral para la academia. Albertinazzi. Fernández. Otra vez. Allí estaba Carnerone, el goleador de la KD. Allí está el número 7, el chiquitín. Quiere pasar entre dos, el tercero no. Aquí está buscando el número 5, Manuel Jiménez. Saliendo por la derecha con Rinaudo. Ataca la KD. Y ahí se viene el conjunto de Córdoba. Blanco que juega bárbaro. Blanco para pegarle. A las manos de Ojeda. Una masita a esta altura de la tarde. Aquí hay 21 jugadores compitiendo y uno más que está crecido. Es el número 10 de Racing. Es Emiliano Blanco que hace cosas extraordinarias. Mirá lo que va a hacer acá. Un enganche fantástico con la derecha por dentro para buscar el remate desde afuera. Que la pelota le queda picando. Pero aún así, qué bien juega el 10. Se levanta el público de Racing de Córdoba. Ve que su equipo juega un poco mejor. Emanuel Jiménez con el balón. Juega cortito a domicilio. Vino para Leandro Fernández. El hombre nacido en alma fuerte. Allí va el zurdo. Juega jugar con el goleador. Va a luchar. Va a perder. Pero el balón deriva para Chalave. Chalave que la va teniendo. Allí hace circular la pizza. Baila arriba de la pelota. Juega otra vez para Jiménez. Le toquetea Racing. Viene para buscar otra vez Chalave. Quiere meter un caño. Recupera Peinipil. Allí van agarrándose cachete con cachete. Pechito con Pechito. Mete la pelota hacia adelante para el número 10. Corriendo para buscar a Geldres. Bien recostado sobre la derecha. Lo tiene a Peinipil atrás. La hace para él. Habrá tiro de esquina para el aurinegro. Tuvo que aguantar Geldres porque estaba solo después de la recuperación de Peinipil. Bien Marcio Gómez. Hasta ahora impecable lo de los centrales de Racing de Córdoba. Es esta. Mirá como lo cruza Gómez. Lo espera. Lo cruza con derecha sin hacer falta y la manda al córner. Esperá dice Rocaniere. Allí viene el número 2 Gonzalo de cara a su gente. Se quiere llenar la boca de gol. Está Mansilla. Está Geldres. Con lo que significa. Está Emiliano El Colo López. Atención a esta. Porque esta pelota se puede cerrar hacia el arco de Rodríguez. Se hizo cincha de laurinegro. Levanta el volumen de la televisión pública. Se vendrá el estallido. Va a venir el centro. Al primer palo. No se puede creer. Esa pelota que bailó tuvo un tachangó con el travesaño. Bien jugada, preparada. Llegó Geldres el goleador. La tiró un poquito arriba. Esto es de laboratorio de Francisco Molina. Quien ejecuta con zurda. Mirá Geldres como le va a buscar el sobrepique. Para mandarla por arriba del arquero. Lo hizo bárbaro. La pelota salió ahí. Le show bárbaro. Cómo le venía el balón. El número 10 con la primera clara, clara para Deportivo Madrid. Paso contigo, Santi Decio en la parte baja. Se mordió los dientes, Pancaldo. Estuvimos cerca, le dijo Alivori. Casi el primero de Deportivo Madrid. Casi todas las indicaciones son para el 5. Para Fabio Coco Jiménez, que es un poco el encargado de jugar y de marcar en la mitad de la cancha. De hacer las dos funciones para que esté cerca del 10. Todo gira en torno al 10. Romina Sacher con la gente de Córdoba. Las indicaciones de Joren son para justamente Alberti Nassi, que no pierda la marca en esa pelota. Allí estaba cometiendo falta en ataque. Falta contra Facundo Rivero. Ha quedado muy dolorido el grandote, el espigado número 2. Veremos si va a ingresar la sanidad. Me parece que sí, Romy, ¿no? Entra en el cuerpo médico, sí, para atenderlo. Repasemos. Aprovechamos. Santi, el banco de los suplentes del conjunto, Auri Negro. Como no, el arquero suplente, Pablo Lencina, con la número 12. La 13 para Hernán Ruquet, la 14 para Gonzalo Cozoni, 15 Julio Zúñiga, 16 Rodrigo Migone, 17 José Michelena y con la 18 Daniel Opaso. Repasemos por las dudas el banco de Racing. Con la 12 Federico Badía, con la 13 Martín Pucheta, 14 Lizardo Docampo, 15 Nicolás Fascino, con la 16 Franco Chiavoni, 17 Diego Jara y con la 18 Nicolás Parodi y los relevos de la Tota Medina. En 25 minutos por la televisión pública, Sebastián Varela del Río dice... Partido apretado, lo que esperábamos, presión contra presión. Nadie se anima mucho, salvo el 10 de Racing de Córdoba. Emiliano Blanco con alguna cosita distinta. Del lado de Deportivo Madrid viene el ataque en la derecha. Molina sorprendiendo por izquierda y Geldres en el centro del área. Bueno. Ya se incorporó el jugador. Perfecto, Bárbaro, entonces. Mejor así, va buscando la pelota Leandro Fernández. Bien estirado atrás el número 9. Quiere meter la pelota para García. Tiene que cerrar y ganar de cabeza Mancilla. Allí estaba buscando la pelota Marcos Pérez. Alan Moreno. Rinaudo, pelota afuera. Lateral para el conjunto del Aurinegro. La llegada del conjunto Aurinegro fue esa de Geldres. Y la llegada del conjunto de Racing de Córdoba también tuvo una, ¿no? Sí, claro. Tuvo un remate de Emiliano Blanco de afuera. Y también una en la que no llegaba ni Garneroni ni Leif Fernández. Pero hasta ahora repartidas las acciones de gol. Sí, voy a la parte baja. Van a parar entonces, ¿no? Sí, exactamente. Eso te iba a avisar. Finalmente se va a parar. Va a 25 minutos del encuentro. Se detiene para que los jugadores se refrescan. Y aprovechan los técnicos. Así está Medina charlando con Albertinazzi. El técnico Pancaldo charlando con Marinucci. Que es jugador fundamental para el conjunto del Aurinegro. Muchísimo calor, créame, sobre la ciudad de Buenos Aires. Por ahora están 0 a 0. Por ahora el cupo de la B Nacional no sabe para dónde ir. Si se va para Madrid, si se va para Córdoba. Por ahora bastante pareja la gran final. Por ahora bastante pareja. Y con esta cuestión del refrigerio. La posibilidad casi de tener un minuto. Como en el básquetbol. De tener un timeout para darle indicaciones a los futbolistas. Los dos técnicos trabajando a pleno. Se aprovecha todo. Es una final cada segundo. Y cada indicación puede ser un detalle. Y cada uno de los detalles puede ser nada más ni nada menos que un ascenso. Ahí están charlando la gente de Racing de Córdoba. Ya terminó la gente de el Aurinegro. Un saludo grande para Julio Torales. Con mucha gente. Tengo explotado el celular. No puedo mandar tantos mensajes. Tengo que relatar. No está llegando de todos lados. Y a todos en uno les mandamos un gran abrazo. Después algunos saltaremos por allí. Claro que sí. Bueno. Un saludo grande también para el turco a la luz. Muchos periodistas prendidos. Claro. Es una final. ¿Cómo no te vas a prender a la televisión pública? Con este marco. Después de tanto tiempo. Están las dos hinchadas. Ha llegado la gente de Córdoba. Que ahora está de cara al sol. Mañana llegando a la oficina bien negrito. Y le van a decir. ¿En qué playa estuviste? En la de Arsenal. En la del viaducto. La playa de las felicidades para algunos de los dos. Algunos que van a ir a trabajar felices y otros buenos. Bronceados. La gente de Madrid, por supuesto, un poco más contenta. Porque están en la sombra en este momento. El balón se termina yendo afuera. Se reanuda el encuentro. 28 a 25, señores. Habrá lateral para el conjunto. Aurinegro. Un saludo para Héctor de Alejo Ledema. Fanático de la Academia Cordobesa. El chavo de Sábato. Sí, señor. Mucha gente me crucé del fútbol para ver este partido. Moreno. Saliendo por el sector izquierdo. Perdí ese balón. Francisco Molina. Reinaudo. Rebote. Y habrá salida. Saque desde el arco para Leonardo Rodríguez. Bien vendría en alguna de las dos áreas el chavo de Sábato para... Casi dos metros, ¿no? Para un partido como estos en los que se juegan todos los detalles. En lo que la pelota parada es un recurso que crece en valor. Bueno, el chavo bien sabía de esto. Por ahora las dos duplas centrales bien, ¿eh? Bien tanto en los rechazos por encima como en la idea de no dar referencias y tomar bien a los delanderos. Mucha gente de Río Tercero apoyando a Garnerón, el goleador. Dice, fíjate cómo juega el 7. Claro, lo conocemos. Buen noche. El balón que anda por el aire. Acusa un golpe a la pasada. El jugador Chalave. Habrá... Era Fernández. Habrá lateral para el conjunto de Laurinegro. A ver si se prende otra vez la final. Valco López. Marinucci. Ataca. Y se viene Geldres. Ataca a Laurinegro. Vino para Jiménez. La cambió bárbaro por el sector izquierdo para que la vaya a buscar Molina. Ya levantó la cabeza. Si escapa puede ser. Si escapa y mete el centro. Pero no. Marca bien Santiago Rinaudo. Le van a cometer falta. A ver qué dice Franklin. Para mí la pelota se va al tiro de esquina. Mirá que tiro de esquina que ganó Molina. Tiro de esquina para el Laurinegro. Lo ganó de guapo. Lo ganó de atrevido. Lo ganó de jugar como se juega en una final. Oxigenaba bien Jiménez con el cambio de frente. Los futbolistas que tienen poco la pelota. Los pies que emplean pocos toques. Mejoran a sus equipos en partidos como este. Salvo Garnerone. Baja todo Racing de Córdoba. Molina para meter el centro. Al primer palo. Geldres otra vez al primero. El centro. A las manos. De calidad Rodríguez. Sacando la pelota hacia adelante. Saltavi ganaba de cabeza. Mancilla. Otra vez busca Molina. Geldres por el medio. Está el colo. Geldres que la tiene. Gana muy bien Rivero. Pasará, pasará. Pero la pelota le quedará el número dos. Sacándose adelante. Buscando la posición de Blanco. Caracolea y se la lleva. Y pierde y recupera. Y ataca por el medio. Viene Chalave. Ataca Racing. Insiste y se viene la cadena. Viene para pegarle al arco. Abrió la cancha. Juego para García. La vio un poquito más para Fernando. Un centro. Y la pelota llega. Las manos de Ojeda. Manito, manito. Dice. Aquí no ha pasado nada Sebastián. Cuando aparece Blanco. Aunque sea con un control. Aunque sea con una pelota. Para darle. Diseño y correlación a su equipo. Los mejora. Intervino bien Racing de Córdoba. Metió cuatro y hasta cinco en ataque. Llegó hasta el área. Pero no pudo ser. 31-12. 31-13. Estamos por la televisión pública. El balón que vino por la derecha. Para que la vaya a buscar. Peinipil. Y este juega cortito a domicilio. Vino para Marinucci. Lo necesita Laurinegro. El siete. Va a traer Peinipil. Marinucci. La pelota se le termina haciendo afuera. Sí, señor. Afuera. Habrá salida desde la izquierda. Y es para la KD. Y Deportivo Madre necesita más de Emiliano López. Del colo. De su nueve. Que hasta ahora ha quitado referencias. Pero no mucho más. Aquí está recibiendo y sacando la pelota. El número seis, Mancilla. Moreno. Atacando la Laurinegro de cara a su gente. Su parcialidad en la cabecera. Donde Arsenal hace las veces de local. Corre Molina. Se la lleva por el sector izquierdo. Marca muy bien Rinaudo. El balón se termina haciendo afuera. Algo para contar Santi en la parte baja. No le gusta a Pancaldo lo que está haciendo su equipo. Sobre todo en la fase ofensiva. Le pide tanto a Marinucci como a Molina. Que desnivelen. Que ganen esos mano a manos. Y lo propio también para el Colo López. Y para Heldres. Que presionen la salida de Racing. Y no dejen lanzar. Y ya dejó el chupetín Medina a Romy. No, no. Le está durando. Le va a durar creo que todo el primer tiempo. Recién bajó el chiquito Bocio justamente. ¿Es un chupetín o es un media hora? No sé. Un 45 minutos. Bajó recién justamente el chiquito Bocio. El entrenador de arqueros. Para darle una indicación a Pablo Lloren. Sobre cómo estaban defendiendo. Claro. Me mira Sebastián el chiquito. Santi también. Romy también. Claro. Soy el único que conoce los caramelos media hora. ¿No? Yo no los tengo tanto. Pero bueno. Igual los banco. Yo sí, chicos. Yo los tengo. Bien, Romy, por aguantarme. Falta contra Chalave. El hombre nacido en San Miguel de Tucumán. Le cometen falta. Ha quedado dolorido el número 11, señores. Para ahora 0 a 0. 32.50. 32.51. Estamos por la televisión pública. Levantate, Chalave. Que no sea nada. Dale. Vamos arriba. Vamos. Que es una final. Ahí la tenés. Mirá. Esta es la infracción que comete el número 5, Fabio Jiménez. Fíjate que va a hacer una cena y va a pedir que lo respalden. Que los delanteros lo respalden en la presión para no tener que cometer faltas porque le queda mucho espacio. Aquí está recibiendo otra vez Chalave. Por suerte recuperado. Lo tocaba la pasada Marinucci. Lo miro feo, Chalave. La pelota que anda por el aire. Va recuperando el número 5. La va teniendo Fabio Jiménez. El loco teniendo el balón. Juega cortito a domicilio. Vino el balón para que la tenga Marcos Pérez. Otra vez para Jiménez. Va saliendo por el sector izquierdo. Aquí anda Alan Moreno. Y va a recibir esa pelota Mancilla. No, prefiere meterla para Molina. Ante la marca de Rinaudo. Falta, sí señor. Lo acomodó en la espaldita. Y otra pelota que puede caer cerca del arco de Rodríguez. Y esta falta de Rinaudo no solamente es innecesaria, sino que además es una falta cara. ¿Por qué? Porque te arroja un tiro libre al área. La falta era obviamente clarísima. Y una posibilidad que en pelota parada en un partido como este tiene un valor enorme. Bueno, a ver qué pasa con esta, señores. Vienen los sospechosos de siempre para buscar por arriba. Le va a entrar esa pelota Francisco Molina. Está Marinucci para el rebote. Está Mancilla para ganar de cabeza. Está Rocaniere también para ganar de cabeza. Atención, Madrid. Levanta el volumen de la tele. Viene el centro. Con una mano la dejó ahí Rodríguez. Y en dos tiempos se queda con esa pelota. Bien por el uno que parecía que la perdía en la segunda. Pero Calidad Rodríguez se quedó con la redonda. Después del rebote la terminó tomando el arquero de Racing de Córdoba. Intentó atenazar con una mano. La quería descolgar después del pique. La terminó conteniendo. Había un duelo atrás. Entre Mancilla y Rivero. De catch. Allí estaba tratando de conseguir la pelota. El número 11. Tratando de recibir y sacar la pelota Mancilla. Aquí estaba Molina. Tirando el sombrero. Ahí falta contra él. Se ha acomodado después del parate el conjunto de Madrid. Sí, se acomodó. Y el partido sigue en alta intensidad además. Pocos controles. Eso es lo que hay que pedirle a los volantes. Porque cuando tocan dos, tres, cuatro veces la pelota. La presión llega encima. Y la jugada se termina interrumpiendo. La pelota será para Deportivo Madrid. Estamos en vivo por la televisión pública. 35-20, 35-21. Se acaba la pelota por el sector derecho para Rocaniere. Y este juega para Peignipil. Allí está recibiendo la pelota Marinucci. Marinucci que la tiene. Piden falta y le dan falta. 35-35 en homenaje al gran Osvaldo Hueve. Si quiere, jueguelo, decía Osvaldo. 35-35. Hay tiro libre. Y es para Deportivo Madrid. Y se viene la primera amarilla. ¿No es así? Exactamente. Para el once, para Raúl Chavale. Recibe la amarilla. Es la tercera que va del torneo. Es que venía enojado del anterior. ¿No es así? Sí, recibe la pelota. Le marcó una, dos, tres. Por eso le termina sacando la tarjeta. Yo creo que pagó por la intensidad del partido, por las diferentes faltas a lo largo de la cancha. Esta por sí sola no era para amarilla, pero el acumulado. Bueno, la pelota será para Deportivo Madrid. ¿Dónde está la pelotita? Allá se están peleando, muchachos. Es Fernández. Sí, Juanca. Se peleaban Gendres y Fernández por la pelota. Fernández cuando fue Gendres a buscar la pelota le quiso tirar un caño. A Gendres no le gustó. Y bueno, disputaron la pelota sin estar en juego. Está claro el partido, Sebastián. La manera de llegar, si llega el golpe de la Uninegro, es por arriba. Mientras que Racing de Córdoba trata de llegar tocando. ¿No es así? Sí, la pelota parada en este momento es la criptomoneda que más crece en el partido. Sobre todo en Madrid. Empieza a subir su valor. Empieza a subir su valor, sobre todo, es cierto, en Deportivo Madrid. Bien, Marilucci para darle. Roccañeri y Mancilla siempre están adentro del área. Atención. Esa pelota que va a despegar hacia el punto del penal. Así está para darle Marilucci. Se mueven, se agarran. Hay más empujones que el mostrador de boliche. Viene el centro. ¡Oh, calidad! Rodríguez se queda con esa pelota. Lo lleva puesto Roccañeri. Producto del juego. No hubo mala intención, por lo menos, lo que se ve de la cabina. Ahí la tenés y se va. Es esta Rodríguez va a ir arriba con las dos manos. Después de que en la anterior se le cayera la pelota por ir con una. Aquí va con las dos. El choque, el choque es absolutamente casual por parte de Ron Cañeri. No pasa nada. El arquero está en Terugasín. Salvo algunos manotazos por ahora. Es una final limpia. Sí, no ha habido partadas violentas. Sí ha habido mucho corte. Producto de la intensidad. Producto de la ansiedad. Y el vértigo con el que se juega el partido. Bueno, ahí lo teníamos, Santi. Al técnico Pancaldo que ha dirigido a los dos equipos más populares de Madrid. ¿No es así? Sí, tuvo un paso y varios pasos también por Guillermo Brown de Puerto Madrid. Y que también dirigió a Racing de Córdoba. Ricardo Pancaldo en una de las últimas campañas que había tenido hasta este último ascenso. Racing de Córdoba en el Federal A. Pancaldo lo dirigió durante seis partidos únicamente. En los cuales tuvo cinco derrotas. Se fue rápidamente de la institución de Racing. No dejó un buen paso por aquella entidad. Y hoy los hinchas se lo hacían saber cuando ingresaba al campo de juego. Va sacando la pelota Moreno. Enseguida repasamos la trayectoria como técnico de Medina. La Tota que fue campeón del mundo con Boca. El balón que anda por el aire corriendo para buscar ese balón. Geldres. Ni arriba de una moto llegaba a esa pelotita. Habrá salido saques desde el arco para Rodríguez. Y de acuerdo a lo que decía Santi sobre Pancaldo. Por lo menos en este enfrentamiento. En el que no se han visto las caras a lo largo del torneo. No han jugado en contra. Pancaldo tuvo algunos de sus rivales. Y tiene algún datito más. Después todo es, claro, videoanálisis. La madre de este tiempo del fútbol. Repasemos, Romy, la carrera de la Tota Medina. Como se conoce en el ambiente del fútbol. 47 años para el entrenador. Que como vos decías, como jugador salió campeón del mundo con Boca. Pero como entrenador salió campeón de la liga cordobesa. Justamente con Racing de Córdoba. También dirigió la Copa Córdoba. Y el torneo de transición que después se suspendió por la pandemia. También fue clave en la transición 2021. Donde lograron el ascenso al Federal A. Ahí estaba Cortandi sacando la pelota a Mancilla. El gran trabajo de Santi Dezio abajo junto a Romina Sácher. Por la televisión pública. Con el comentario de Sebastián Varela del Río. Con la producción de Javier Cerninaz. Con Pianta, con Ruzo y toda la banda de la televisión pública. Estamos en vivo, señores. Estamos esperando las emociones. 39-46. El balón que anda por el aire para que corte y saca la pelota a Rivero. El balón se termina yendo afuera. Habrá lateral para el conjunto de Madrid. Haciendo las veces de local en esta final. En la cancha de Arsenal. Con pocas situaciones. Final limpia por ahora. Hay un cupo de la B Nacional sacando esa pelota en Moreno. El colo López. Molina recibiendo del colo. Se le termina yendo a la pelota afuera. Al número 11, Francisco Molina. Habrá salida ahora para la Cade. Después de un arranque con algunos espacios por dentro. En carriles interiores. Han ajustado los dos. Mandan a su rival por fuera. Y por fuera la cosa está peleada. Nadie se quiere equivocar, señores. Ahí en juego un ascenso. Corriendo para buscar la pelota. Allí ataca el goleador. Quiere pasar entre dos. Lo bonien se acomodando. No hay falta. La tiene Chalave. Abrió para García. No hay falta tampoco. El balón se termina siendo afuera. Cuando ha quedado dolorido el jugador número 8, Franco García. Se enoja toda la gente de Nueva Italia, del barrio de Córdoba. Habrá lateral para Madrid. Está enojado Chalave pidiendo falta contra Adrián Franklin. Ahí la tenemos, mirá. Este es el cruce del número 3 de Deportivo Madrid de Alan Moreno. Que cruzaba bien que impactaba pelota más allá de llevarse al jugador producto de la intervención y no con infracción. Aquí no hay terreno para dudas. La duda no se inventó. Aquí se cruza con seguridad. Y estaban reclamando que el lateral era para justamente Racing, ¿no? Qué pasa Romy con el cuarto árbitro y la Tota Medina muy enojada en el banco de Racing, ¿eh? Sí, que sea parejo. Le estaba pidiendo que el arbitraje sea parejo. Recién el lateral y justamente la decisión era al revés, que era para Racing. Tranquilo, muchachos, que hasta aquí venimos bien. Va buscando la pelota García. Juega la pelota para Fernández. Ataca Racing. Quiere meterle hacia adelante. Quiere aguantar García. Un rebote va para Fernández. Se lleva. Parece, parece, parece. Grítelo. Pide en penal. No le dan. Viene Chalave para meter en el centro. Sigue Chalave, 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 Chalave. Un rebote en el pecho. Ajá, te quiero ver, Sebastián, querido de mi vida. Y corre para buscar la pelota en el colo. Ataca López. López que la va teniendo. López que engancha. Juega la pelota hacia el medio. Se arma la final, señores. La gente de Nueva Italia. La gente de Racing pidió penal. Pega la pelota para Jiménez. Y este juega para Alberti Nassi. Va sacando la pelota. Era Rivero. Metiéndola hacia adelante. La primera polémica del encuentro. Así andaba Chalave. Lo toman de la camiseta. Y será roja para... ¿La Tota Medina? Para Medina. Sí, le sacan roja directa. Bueno. Ah, no. A Jerenz. Ah, bueno. A la asistente, a Jerenz. Tranquilidad, muchachos. Los que están aquí en el palco. En la cabecera o en la plantea de la gente de Racing. Enojada con esa jugada que seguramente la vamos a divisar. Estaba bien ubicado Franklin. Venía corriendo cerca de la jugada. Lo tenemos a la Tota Medina muy enojada con el asistente. Sí, porque no es solamente para Jerenz. Es para Lodos la tarjeta roja. Bueno. A ver. Está la de Ley Fernández. Va hasta el fondo. Sale Ojeda. Para mí el nuevo pierde la referencia de la pelota. Ya busca directamente el impacto. Me parece que junta las piernas y se arroja. A mi criterio, Juanca. A mi criterio, aquí no hay nada. Yo creo que no hay penal para Racing, ¿eh? Hay que llevar tranquilidad a la hinchada, a la academia. Toca la pelota y se deja caer ante la llegada del arquero. A mí me da la impresión que el 9 ve venir al arquero. Deja la pelota de lado y ya está pensando en caer. Se junta los pies y cae. El arquero ya le intenta evitar. Después el árbitro sí. Ya toma decisiones respecto del banco. Con tarjetas rojas que solo sabrán quiénes estaban allí. Hay una amarilla. Amarilla para Ley Fernández. Para el jugador número 9. Sí, señor. Se deberá calmar la gente de Racing. Que es larga la final. Bueno, finalmente queda Llorenz. El que se va es la Tota Medina. Bueno. Y lo que pedía justamente Llorenz es que los jugadores que están en el banco de suplentes también se calmen. Le decía, ustedes no, ustedes no, por favor. Bueno, señores. Ya llevamos un par de minutos en este parata, en esa jugada. La pelota será para Racing de Córdoba. Para nosotros no fue penal. No, no fue penal de ninguna manera. Lo que sí, en la conducción del partido, este exceso de tarjeta al banco de suplentes, seguramente es justificado, pero que tal vez no contribuye al clima. Alguna menos, por ahí, alguna menos. Bueno. Lo vemos enojado, digo, Jara también. Recibe también la tarjeta amarilla. Por eso está enojado, porque lo amonestró directamente. Tranquilidad, académicos de Córdoba. Que el partido está 0 a 0, 44 a 39. Se canta por Racing ahora, porque hay un tiro libre. Acomoda Emanuel Jiménez para darle. Ya se fue expulsado el técnico Medina en Racing. Jugada para la polémica para nosotros no fue penal. Para llevar tranquilidad y para que siga este juego con mucha naturalidad. Mucho trabajo tiene Romina, el cuarto árbitro, ¿no? Claro, que estaba marcando que también le había sacado tarjeta roja. El árbitro Franklin le marca eso, ¿no? Que también había sacado la tarjeta roja para Llorens y le está pidiendo que se retire. Bueno. Después repasamos los que se fueron. No hay problema. Los amonestados porque Jara en el banco, porque Fernández dentro del campo de juego. Ya no está Medina. Tampoco va a estar el ayudante, ¿no es así? Exactamente. Es el que está ahí conversando con Adrián Franklin, que sacó tarjeta roja primero para el entrenador, luego para el asistente, también para el número 9, para Leif Fernández, y luego para Jara desde el banco de suplentes. Bueno, para la Cámara de la Televisión Pública, yo creo que la Tota Medina se va a subir donde está la gente en la platea de Racing, que están arriba de su banco de suplentes, ¿no? Sí, también la platea aprovecha, ¿no? Claro. Bueno. Señoras y señores, se caldeó la final por ese supuesto penal que pidió la gente de Racing. No quiere irse Jorenz, por eso es que ahora viene incluso la policía para acompañar al cuarto árbitro para marcarle que tiene que retirarse. Bueno. Como veníamos a charlar de una final tranquila, limpia, ¿no? Por eso digo, hay cuestiones vinculadas al diálogo que la sabe el árbitro y los miembros del cuerpo técnico. Lo que digo es, si se buscaba sancionar y bajar el ritmo del partido o bajar la crítica o bajar la palabra, tal vez con uno alcanzamos. Bueno. A ver si jugamos, muchachos. Estaremos atentos a todo lo que adicione el árbitro. Creo que llevamos entre 4 y 5 minutos. Y hay un tiro libre para Racing. Hay un tiro libre para la Academia, con lo que significa. Con Sol de Frente que lo tiene a Marcelo Ojeda. Hay que llevar tranquilidad al banco de Racing. Todavía sigue trabajando el cuarto árbitro. Ha sido expulsado el técnico y su ayudante. Y también le sacó tarjeta amarilla en el banco de suplentes a Nicolás Facino, el número 15. Bueno. Dos entonces. Facino y también Diego Jara en el banco, ¿no? Exactamente. Diego Jara con la 17, Nicolás Facino con la 15. Y entrenador y asistente también, refiero a La Roja directamente. Cinco minutos, me parece que dice el árbitro Adrián Franckin. Todo muy tranquilo lo tuyo, Santi. Sí, por acá todo tranquilo. Pancando de brazos cruzados, mirando, observando la situación. Cinco minutos más es el adicionado por el árbitro Adrián Franckin. Bueno, señoras y señores. Cinco minutos a partir de ahora. Bueno, se hizo cincha de la academia cordobesa. Comenzá a levantar el volumen de la tele. Porque le va a pegar Jiménez a la cabeza. ¿De quién buscará el número cinco? Atención porque una pelota va a despegar hacia el arco de Ojeda. Quiso sorprender y sorprendió a todo el estadio. Por fin fútbol y Jiménez la tiró por arriba. Buscó tal vez que el sol engañara a Ojeda. Bueno, un poquito de desarrollo. Cinco minutos más para jugar después de un partido que anímicamente en el terreno acaba de cambiar. Va sacando la pelota y gana de cabeza Rivero. El balón se termina yendo afuera. Habrá lateral, señores. Vamos a ir hasta el minuto 52. A ver, la tenemos de nuevo. A ver. Se la lleva Ley Fernández. Para mí así ya junta las piernas para tratar de tirarse. Fíjense que en la pierna derecha no lo derriba Ojeda, sino que la pierna ya está arrastrada hacia donde está Ojeda. ¿Se entiende? Puntea la pelota y después se deja caer juntando los pies. Junta los pies. Perfecto. Para llevar tranquilidad todo el barrio. Ese barrio lindo de Nueva Italia. Y tantos cordobeses que estarán haciendo fuerza por la Cade. El balón que vino para Garnerone. La mete adentro para que la vaya a buscar el número siete, el goleador. Ahí no se pide en falta. Mirá cómo se levantaron desde el banco de Racing. La verdad que esta no la vi. Se cayó el número siete, Garnerone. Pisando el área en la empanada, en la media luna del área. Va buscando la pelota Alberti Nassi. Jugando la pelota hacia el sector izquierdo. Por aquí anda recibiendo Blanco, que ha desaparecido un ratito del partido. Pierde, recupera. Peinipil corriendo para buscar la pelota. Ahora otra vez Jiménez. El balón se termina yendo afuera. Falta. Falta. Innecesaria de espalda. Hay tiro libre y es para Racing. Bueno, definitivamente se ha picado la final. Que tiene un cupo para la B Nacional. Y por ahora estamos cero a cero. Sí, y esta falta era clarísima. Esta es la anterior, la que reclamaba toda la gente de Racing de Córdoba. Garnerone para mí no había nada. Esta sí, va a ser muy clara. Esta es una falta violenta, tal vez merecedora de amarilla. La pisa para un lado Emanuel Jiménez. La termina llevando para el otro. Lo voltea Marinucci y el tiro libre. Hay tiro libre que va a ser Emanuel Jiménez. Sacará la pelota hacia adelante. Estamos en vivo por la televisión pública. Es la gran final del Federal Aseñor. Un campañón extraordinario de Deportivo Madre. Un Racing de Córdoba que hizo una clasificación extraordinaria. Peleando mano a mano con gimnasio y tiro. Y aquí está en la final. Mete el centro. La pelota que cruza todo el área. Y por así estaba tratando de conseguir la pelota el jugador que andaba en ese sector, Marcos Pérez. Nace la contra de la Uninegro. La mete en para Molina. Corre, pone primera, pone segunda. En cara a Molina. El colo por adentro, el colo por adentro. Y fue cerrando el jugador Gómez. Marcio Gómez. Y ahora dolorido y caído el arquero Rodríguez. Y otra vez el forcejeo con un empujón después del gran, gran cierre de Marcio Gómez ante una pelota de contragolpe por parte de Deportivo Madre. La había tomado Bárbaro por el costado Molina. Tira el centro, ese centro que vimos antes. La saca Gómez. La contiene el arquero. Y en el desarrollo termina siendo impactado hacia abajo. Se queda tendido y con algún golpe. No es pase atrás. Y el golpe es, por supuesto, involuntario. Bueno. El choque de Pérez. Con el arquero Rodríguez. Y a todo esto. Ya estamos llegando al minuto 51. Vamos a ir hasta el minuto 52. Porque a los 47 pasados. Se adicionó 5. Sacará la pelota. Rodríguez. Así está para entrarle. Calidad Rodríguez. Como le dicen al muy buen arquero que tiene Racing de Córdoba. ¿A dónde va a buscar con ese balón? A blanco. Pita. Casi clavadito a los 52 minutos. 51.34. Se han terminado los primeros 45. Maladición de esta final del Federal. Por ahora faltan los goles. Falta la emoción. Por ahora está 0-0. Partido intenso. De jugadas más que de desarrollo. De tensa calma y de furia en el final. Con un Molina destacado en Madrid. Con un Emiliano Blanco destacado en Racing de Córdoba. Parejo. Y con un segundo tiempo que se las trae. Bien señores. Con esta imagen. Hacemos una pausa en la televisión pública. Enseguida retornamos. Desde la cancha de Arsenal. Por ahora la final del Federal. Están 0-0. Deportivo Madrid y Racing de Córdoba. Deportivo Madrid y Racing de Córdoba. Atentos porque se están colgando en el lado de Racing. No sé si los ven. Recién bajaron a uno. Bueno. Compacto y corte. Dale. Perfecto. Gracias por ver el video. 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 Bien, señoras y señores, la imagen del estadio de Arsenal. Se ha terminado el primer tiempo de la final del Federal A. Por ahora están empatando 0 a 0. Por suerte la gente de Racing ha llegado a la calma esa cabecera. Por supuesto que la gente de la Uninegro tiene mucha tranquilidad. Pero junto a Sebastián Varela del Río vamos a repasar lo mejor de los primeros 52 minutos que se jugaron aquí en la cancha de Arsenal. Lo decíamos, partido intenso de presión contra presión. Con pocos errores y con muchísima intensidad esta es la que va a hacer por el costado el conjunto de Racing de Córdoba con Ley Fernández que va a tocar. Va a ir a buscar hasta el fondo por su costado preferido. Tiro tira el centro atrás y Emiliano Blanco le impacta de Zurda muy abajo. La pelota se termina yendo muy arriba. El 10 fue de los más destacados del conjunto cordobés. Esta es la que va a tener Sebastián Gendrés. El 10 después del centro detecta el pique de la pelota con muchísima sensibilidad en la jugada preparada. Busca por arriba la pelota. Se va a penitas por encima en la más clara de Deportivo Madrid que fue muchísimo de pelota parada. Aquí intentaba contener Leonardo Rodríguez con una mano. Después atenazaba en la segunda. Atrás había catch, disputa, pelea y de todo entre Rivero y Mauricio Mancilla. La más importante en términos del arquero del conjunto cordobés. Bien, bárbaros señores. Aquí estamos con la producción de Javier Cernéas, con Mario Mauro Pianta, con Federico Russo. Nuestro director Daniel Galimberti. Trabajando a destajo con Santi Decio. En la parte baja con Romina Sacher. Hacemos una pausa y enseguida retornamos. Estamos disfrutando la final del Federal. Por ahora está 0-0. Dale, perfecto. O tenés la jugada del penal, si querés también, ¿no? ¿O la pasaste recién? Claro, que fue la jugada que desató el quilombo en el banco. Ustedes cómo lo vieron, no es penal, ¿no es cierto? No, no. Perfecto, entonces estamos en la misma sintonía, ¿viste? Porque después quedás pegado, ¿viste? A mí me mandan mensajes diciéndome que tampoco es penal. Muy bien, Romy. Entonces nos quedamos tranquilos en la cabina. ¿No nos van a venir a buscar? Eso no lo sé. ¿Estamos bien? La gente del fútbol está prendida a la televisión pública con esta gran final que por ahora están empatando 0-0. Lo contábamos cuando promediaba la final que se jugaba bastante limpia por ser una final, que no pasaba absolutamente nada hasta que llegó esa jugada donde la gente de Racing todavía sigue pidiendo penal. Como diría alguno en una historia de Instagram, se picó el tema en el final con la jugada del penal que reclamaban sobre Leandro Fernández. Ley Fernández, el 9 que juega por izquierda. Es esta cuando sale Ojeda y cuando Fernández va al mano a mano para mi criterio, con total seguridad no hay penal, junta los pies para arrojarse. Esa es la impresión. El enojo de la Tota Medina termina arrojando más allá de la sanción del penal en la que el árbitro al no ejecutarlo acierta en una discusión con el banco de suplentes que termina en varias tarjetas. Para mí allí sí el árbitro podría haber morigerado con alguna para calmar la situación, pero no tantas porque terminó por alterar el trámite del primer tiempo. En las certeras del partido no se ha equivocado. De esta manera se calentaba la historia y el cuerpo técnico del conjunto de Racing se enojaba y terminaba por casi generar una situación dantesca con 5 minutos de adición. Claro que sí. Bueno, hacemos una pausa con esa imagen y seguramente a la vuelta estaremos con la definición. Aquí habrá un campeón. Aquí uno se sube a la B nacional. ¿Será Deportivo a Madrid? ¿Será Racing de Córdoba? Lo sabremos después de la pausa. ¡Gracias! 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 Bien, ya uno de los protagonistas de esta gran final está para los 45 minutos finales. Aquí tiene que haber un ganador, tiene que subirse a la B nacional, Santidecio. ¿Hay modificaciones en el conjunto aurinegro? No hay modificaciones en el conjunto dirigido por Ricardo Pancaldo que ya está dentro del campo de juego y ni bien inicie el segundo tiempo, ya el ayudante de campo, Martín Ligori, ya dio la orden a los suplentes que vayan a calentar. Romina Sacher en la parte baja. Está apareciendo Racing de Córdoba y daría la sensación que no hay variantes, ¿es así? No hay variantes en el once inicial, son los mismos del primer tiempo. Lo que sí, el que bajó, es justamente Bocio, que ahora va a asumir como entrenador, ¿no? Acá para dar indicaciones, ya que no puede estar ni la Tota Medina ni Llorens porque fueron expulsados. El famoso chiquito, ¿sí? Chiquito Bocio. Sí, ahora está conversando justamente con el preparador físico, aprovechando, pero el resto de los suplentes que enseguida van a comenzar a calentar. Y más allá de la situación del primer tiempo, una alegría verlo a Bocio en un campo de juego después de lo que él ha luchado y de lo que ha sufrido en el último tiempo, eso es una felicidad, sin duda. Claro que sí, está haciendo lo que le gusta. Está apareciendo el árbitro y sus colaboradores. Falta lo mejor, señores. Se va a venir el segundo tiempo. La fiesta será en Madryn. La fiesta será en Córdoba. 2.500 hinchas de la academia han llegado. Un número similar al conjunto. Aurinegro lo vinieron a apoyar. Por supuesto que, claro, mucho más kilómetro para la gente de Madryn. Allí está charlando Chalave con el árbitro Franklin. Ojalá que se hayan caldeado los ánimos en el banco de Racing, porque la final todavía está 0 a 0. Para nosotros no fue penal. Bueno, señoras y señores, se viene lo mejor por la televisión pública. Que gane el mejor. Que sea una fiesta. La fiesta del fútbol, la que extrañamos durante mucho tiempo y hoy con las dos parcialidades. Ojalá que sea el inicio, el mojón, para que tengamos los visitantes en el fútbol argentino, Seba. Está hermoso. Estoy como un nene con las dos parcialidades. Mirando, bailando con las hinchadas. Fenomenal. Bueno, deberá mover Racing de Córdoba. Atención, Nueva Italia. Atención, Madrid. Los segundos 45 minutos. Se podrá en juego el cupón para la B Nacional. Dame fútbol. Quiero fútbol. Arranca los segundos 45 minutos. Primero, Jiménez. Alberti Nassi. Por suerte está cayendo un poco el sol. El balón que va a la posición de Rocañere. Allí está el primer marcador central. El Colo López. Por allí andaba Geldres. La falta. Y el tiro libre para el conjunto de Deportivo Madrid. Una de las primeras que pudo bajar el Colo López para Geldres que de espalda funciona bien. El 9 tiene que aparecer más en la segunda parte si Madrid quiere aumentar sus chances en el partido. Geldres que buscaba, rebotaba la pelota en su pecho. Va sacando la pelota a Jiménez. La mete larga. Rocañere que gana de cabeza. Otra vez va recuperando. Chalabé por el sector. Izquierda era Fernández. Ataque y se viene Blanco. Pedir en falta, no le dan. Le va quedando para Jiménez. Saliendo para el Colo López. Aquí está recibiendo la pelota Molina. El Colo López. Corta, recupera y saca la pelota. Rivero. Habrá el lateral desde la izquierda para el conjunto. Ahí está, a ver. Este es el toquecito a Emiliano Blanco. Para mí sí, aquí había falta. A ese lo llevaba con la mano. No sancionada por el árbitro. Ahí estaba el lateral que va a ser Moreno. Jugando la pelota por el medio. Era Pérez. Otra vez Moreno. Geldres. El balón no se fue. Marcaba y sacaba la pelota. Rivero. Va cortando y va cubriendo bien esa pelota. El lateral, Santiago Rinaldo. Tranquilidad en el banco de Laurinegro, Santi. Sí, brazos en jarra para Pancaldo. Se toma la cara, observa, mira. No habla demasiado ni con sus ayudantes ni con sus jugadores para ver la tranquilidad. Romina que hace el chiquito Bocio después de esta porque va Marinucci en cara a Marinucci. Le vas a pegar, Marinucci. Abre la cancha para Peignipil. Tiene que cerrar muy bien Alberti Nassi sacando la pelota hacia adelante. No podía alcanzar esa pelota el número 10 blanco. Habrá lateral desde la derecha para el conjunto Laurinegro. Ahora sí, Rumi, hablame desde el banco de Racing. Primeras indicaciones para Bocio, justamente para la defensa, para los centrales de Racing que ya el banco de suplentes es solo el arquero suplente es el que no está haciendo la entrada en calor. Viene Molina al centro, gana bien de cabeza sacándola al jugador Gómez Rivero. La pelota está afuera, habrá lateral para el Laurinegro que comienza a tomar la iniciativa en el segundo tiempo. Sí, lo hace a través de Marinucci que estaba en el costado derecho y que empezó a flotar por dentro para dejar el paso a Payne y Peele con esa aparición sorprendió. Ahí tiro de esquina para el Deportivo Madrid. Atención con esta. Le va a pegar Molina. ¿Dónde anda Rocanieri? ¿Dónde anda Mancilla? Hacia el arco donde está la parcialidad de Racing. Viene el centro y coló López. Y la pelota se termina yendo a las manos de Rodríguez. Sacando la pelota en contra para que vaya a buscar la pelota el jugador Garnerone. Tiene que cerrar, cortar y sacar la pelota Moreno. Primera insinuación del segundo tiempo fue para el Laurinegro. Va a Chalave y va para García. Párese, párese, párese. Grite, lo tapó el arquero. Ya va García. Pegó en el palo. Palo. Palo bonito. Palo, eh. Se ha salvado. Se ha salvado Deportivo Madrid. Fernández que casi se llena la boca de gol y se salva el Laurinegro. La más clara del partido el mano a mano de García que patea el pecho. Nada más ni nada menos que Ojeda pero aquí la se bien toca atrás para la llegada de Leif Fernández que abre el pie. Exquisito. La pone contra el palo pero la pone en el palo. Explotó la gente de Racing de Córdoba. La más clara del partido ha sido para Racing. Va a Chalave lucha 11 contra 11. Gana Molina. Molina que la mete hacia delante la tuvo Racing, eh. Casi explota el banco de Racing, Romina. Casi explota y tiene platea preferencial tanto Medina como Lloren porque se acercaron acá a la platea detrás del banco están aprovechando para dar indicaciones. Claro. Le avisamos a las cámaras de la televisión pública que se iba a ubicar ahí con la gente con la platea. Arriba del banco de Racing está la Tota. El banco que la va teniendo Moreno. Moreno juega por el medio vino para Jiménez cabeza levantada primero. Piénsalo juega tocando la pelota para Beninucci a ver si se arma la final. Falta la pasada de Marinucci que ya tuvo una que ya tuvo dos que ya tuvo tres me parece que ya debería recibir la primera amarilla en el número siete. Sí, aquí hay una acumulación ante Albertinazzi esta es la disputa va Marinucci ante Albertinazzi se lo termina llevando por delante le mete la mano en la cara en los ojos y esta es la anterior la de García que patea el pecho de Ojeda que contiene bien pero aquí va a hacer las cosas bien hacia atrás llega Ley Fernández abre el pie la pelota en el palo pero definió mal el ocho Bueno señoras y señores la más clara fue para Racing el palo le dijo que no va sacando la pelota el jugador Rivero la mete para García larga para García el balón se termina yendo afuera habrá salida sáquete del arco para Marcelo Ojeda y a veces cuando uno tiene tanto tiempo ahí lo tenés a Medina mira arriba casi del banco Medina está cinco metros atrás de donde estaba en el banco de suplente y por ahí lo ve mejor también por ahí lo ve mejor sacará la pelota Marcelo Ojeda sacará hasta la mitad de la cancha estamos por la televisión pública ya se nos fueron cinco minutos de este segundo tiempo de persistir la igualdad habrá penales pero falta una eternidad como diría el maestro va sacando la pelota por el sector izquierdo buscando Molina corre para buscar el colo López jugó para G3 se cae solito y solito habrá salida saque desde el arco para Rodríguez mientras reclamaban que la pelota se había ido Chiquito Gossio una jugada en la que otra vez la dupla central de Racing de Córdoba resuelve los problemas Juanca no puedo saber que no está bien Rocanier el número dos de Madrid recién cruzaba algún tipo de palabras con Pancaldo que le preguntaba cómo estaba por eso mismo también ya están todos los suplentes calentando en el conjunto hoy haciendo las veces de local recién veíamos en la cara el sufrimiento del número dos veremos si puede continuar se tiene que sacar malherido para perderte una final va buscando la pelota Marinucci cruzó la frontera ataca Deportivo Madrid G3 jugando hacia atrás vino para Jiménez abre la cancha para la derecha vino para Peini Peele otra vez juega la pelota para el número siete Marinucci Marinucci le quedó para la de palo va para el colo López era falta en ataque sí señor muy bien árbitro habrá salida y es para Racing de Córdoba sí era falta en ataque del colo y la ley de ventaja estaba invalidada porque claro ya no había tal ley de ventaja debido al rebote esta es la anterior la va a buscar el colo y termina generando la falta abajo con el rebote ya no había ley porque claro la pelota caía dentro del área sacará la pelota Rodríguez siete minutos del segundo tiempo 7-0-2 7-0-3 estamos por la televisión pública es la gran final del Federal A estamos en vivo de la cancha de Arsenal comienza a bajar un poquito el calor el balón que va por el aire trata de recuperarla García Franco que la mete adentro tuvo que retroceder tuvo que levantar las dos manitos para arriba y allí estaba Marcelo Ojeda quedándose con la redonda retrocedió bien Ojeda ante el envío largo larguísimo de García que buscaba ser un centro pero que terminó yendo al arco a último momento no se podía firmar y casi termina jugándole una mala pasada a la pelota había falta deje el tres algo para contar desde el banco Obrine Grosanti ahora de brazos cruzados Pancaldo recién ante el pelotazo le gritaba Chica a sus jugadores para que estén encima de la pelota ya van dos veces que van mirando a los suplentes calentando que no te extrañe que en cualquier momento se venga la primera modificación comienzan a calentar los jugadores de Racing Romy si están haciendo la entrada en calor decíamos salvo el arquero suplente el resto se está moviendo con el preparador físico Jiménez Albertinazzi allí está tratando de conseguir la pelota vino el balón hacia el medio para Fernández Jiménez que pierde Molina pisó el balón Molina que la tiene hacia atrás juega la pelota para que la tenga Peinipil va llevando el balón hasta la mitad de la cancha sigue teniendo el balón el conjunto aurinero con Pérez para Géldrez Chalave que recupera reventó el palo izquierdo recién Racing de Córdoba casi cantó el primero Fernández Marcos Pérez jugando el balón por la derecha así trataba de buscar la falta y Franklin dice falta tiro libre falta contra el número 10 Géldrez y a mí en la primera del golpe me pareció falta de Marcio Gómez me parece que lo tocó allí abajo lo pisa en la parte de atrás del tobillo y es por eso que está bien sancionada la acción momentos de tensión de partido súper parejo bien señoras y señores pelota parada para el conjunto Aurinegro para el conjunto de Madrid allí está para entrar esa pelota Molina también viene el número 7 Martinucci quiero que me trates suavemente le dice la redonda a Marinucci y esa pelota va a caer hacia el punto del penal Siso Sincha del Depo levanta el volumen de la tele busca el primero Deportivo Madrid Marinucci se mueve Mancilla atención va a venir el centro por lo bajo Jiménez un rebote y el despeje y un tiro libre desperdiciado y corre ahora la contra así estaba tratando de conseguir la pelota García el balón se termina yendo afuera tira la pelota hacia adelante García abre el lateral para el conjunto Deportivo Madrid y lo había tenido primero con la preparada Madryn con la instancia en la que buscaba la pelota Fabio Jiménez se tiró muy muy bien Rinaldo para impedir en la otra se reclamaba que la pelota no había salido fue amorestado entonces el número 8 García Romi exactamente recibió la tarjeta amarilla Franco Lugochi García recién Chiquito Ocio fue hasta la mitad de la cancha para reclamar que esa pelota no se había ido pero si la anterior era lo que marcaba Sebastián Carnierone por aquí anda Blanco el de los zapatitos rosa le sacaba limpiamente la pelota aquí estaba tratando de conseguir la pelota Moreno el partido está 0-0 señores la final del Ferreala un largo pelotazo es muy largo para García el balón se termina yendo afuera habrá salida saque desde el arco para Ojeda que ya tiene sombra en su arco y a la vista de que es una final las protestas y aquellos envíos lejanos hay que cuidarlos esta para mí no se iba la pelota para mí no se iba y tenía razón el número 8 de Racing de Córdoba Franco García la termina tirando lejos se gana la amarilla a mí las amarillas me gustan más por infracciones ¿se entiende lo que digo? que por protesta sobre todo una final cuando todo está en finito o por tirar la pelota tanto por el jugador tanto por el jugador como por el arco habrá lateral que va a ser para Moreno 0-0 el partido señores disfrutando de la gran final a través de la televisión pública por ahora Deportivo Madrid en 0 Racing de Córdoba 0 falta la pasada contra Blanco tiro libre repasemos los amonestados que tiene Deportivo Madrid ninguno por ahora ¿no? no por ahora no tiene amonestados el equipo dirigido por Ricardo Pancalco Romina Sacher los amonestados en Racing vamos con el 8 entonces Franco García con la 8 es el primer amonestado también está amonestado con la 9 Leif Fernández con la 11 Raúl Chalave y después en el banco de suplentes con la 15 Facino y con la 17 de Ojara bueno con los del banco son 5 ¿no? exactamente 5 con los del banco ahí estaba sacando la pelota Rivero jugando el balón por el sector izquierdo vino para Albert y Nassi metiendo largo para quien para nadie la va teniendo Heda señores estamos llegando ya a los casi 13 minutos del segundo tiempo y el pescado sin vender iba buscando Albert Nassi se lo llevó puesto falta tiro libre para el conjunto de Deportivo Madrid la vuelta del número 3 y otra pelota parada para el conjunto de Madrid se levanta Martinucci de lo mejorcito que tiene el conjunto de Madrid por ahora no ha aparecido el Colo López Geldres su goleador por supuesto que lo más importante Racing pasa por Fernández por Blanco por Garnerone de mitad de cancha para arriba allí está la esperanza del conjunto de Nueva Italia sacará la pelota Jiménez jugando para Peinipil Jiménez la levantan adentro Geldres que la busca de cabeza revienten y sacan hasta la mitad de la cancha Mancilla deberá jugar con su arquero ahí está este es Marcelo Ojeda sacando el balón hacia adelante para que salte para buscar Rivero el balón deriva para Geldres Rivero no hay falta dice el árbitro Albert Nassi sacando para Blanco con lo que significa tiene que cortar y cerrar Mancilla no quiso Lola el número 6 mandó la pelota afuera abre lateral para la Cade diría el Cordobés y Mancilla se dio cuenta que había diferencia de velocidad con Blanco entonces la tiró afuera en la larga iba a ganar el 10 Rinaldo Garnerone Rinaldo sacaba ante la marca de García Moreno el Colo López así está el experimentado gana un lateral algo para contar desde el banco del conjunto de Madrid ahora ya dan tanto indicaciones Ligori como Pancaldo algunos para Peinipil por el caso de Ligori para que se abra más y juegue más abierto por la banda y Pancaldo como una constante durante todo el partido con Fabio con Coco Jiménez para que agarre la pelota y empiecen a asociarse Romy más tranquilo chiquito Bocio que la tonta Medina no no tanto pero aprovecha para dar indicaciones lo que sí estaba marcando desde el balcón desde la platea después de esta le digo va corriendo para buscar esa pelota Fernández ante la marca de Peinipil le puso el cuerpo ganó un lateral lateral para la academia bueno el árbitro entiende que le tocó la pierna al número 9 abre lateral para el conjunto de Aulinegro cuente completo Romina lo que le marcaban en la jugada de ataque sobre todo de Madrid que no se confíen con el offside porque no lo van a cobrar que no jueguen con la especulación de que estén fuera de juego abre lateral por la derecha lo va a hacer Peinipil así está el número 4 para meterla hacia adelante estamos en la cancha de Arsenal señores esperando las emociones casi 15 minutos el colo López por allí estaba el número 7 Marinucci López cerraba bien el número 2 Rivero también con Gómez va recuperando no hay falta la va teniendo Facundo Rivero mucha gente realmente del fútbol disfrutando de esta gran final que todavía no sabemos para dónde caerá la moneda García Jiménez dónde estará la fiesta esta noche será el Madrid en Córdoba va Blanco quiere que sea no habitable a Blanco perdió el balón no hay falta saliendo por el sector izquierdo vino Molina ha puesto un golpe a la pasada del número 4 Rinaldo y otro amonestado en Racing el sexto en Racing Santiago Rinaldo es la cuarta tarjeta amarilla que recibe en el torneo manotazo a la pasada de Rinaldo en pelota larga para que se desprendiera Geldres estas son las faltas que impiden progresar en ataque son las faltas que terminan siendo baratas porque si Gendres se va solo y con distancia la cosa puede terminar mal es esta le mete la mano en el rostro y lo derriba Rinaldo García Chalave Fernández los 4 amonestados que tiene Racing de Córdoba en el campo de juego hay tiro libre para el aurilegro la imagen de Calidad Rodríguez acomodando toda su barrera toda su gente le va a entrar esa pelota Molina esa pelota que va a caer muy cerca de Mancilla centro a la vista señores va a venir ese centro bien pasadito gana bien el número 2 Rivero no pasó nada habrá lateral para el aurilegro lateral desde la derecha va a ir Penipil en casi 17 minutos Sebastián Varela de Río dice han desaparecido las dos duplas de ataque y eso marca cómo está el partido por un lado Emiliano Blanco y Garnerone por el otro Geldres y López han desaparecido mucha pelota parada partido trabado buscando el error habrá lateral que va a ser Penipil busca el primero el conjunto Deportivo Madryn allí estaba Marinucci quiere pasar entre dos ya la ves que gana Marinucci que se la llevó al centro gol 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 Geldres gol 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 del Depo gol de Deportivo Madryn la luchó por la derecha Marinucci mira si será tan bueno Marinucci mira si será tan importante para el aurinero que aguantó se la llevó metió el centro y apareció el goleador Sebastián Geldres y de cabeza la puso casi en un ángulo comienza a cantar victoria gana el aurinero 1-0 Sebastián el goleador Geldres lo hizo la patriada de Marinucci a la derecha para ir hasta el fondo para enganchar para meter el cucharazo al centro del área y para que Geldres la mande a guardar este gol ahora ha sido menos vistoso que mil otros goles pero en las caras de los hinchas de Deportivo Madryn se ve que ha sido el más importante en mucho tiempo se pone arriba Deportivo Madryn y sueña como se vivió en el banco aurinegro no te puedo decir del abrazo que le dio Ligori a Pancato le rompió los anteojos así que con eso creo que te puedo llegar a describir la alegría en el banco de Deportivo Madryn octavo gol para Geldres en lo que va del campeonato que se ganó la tarjeta amarilla por sacarse la camiseta en el festejo y ahora el banco de Racing Romina pidiendo justamente que alienten un poco también los brazos hacia la hinchada marcándolo y también el entrenador aprovecha para conversar con el número 6 que se acercó justamente Marcio Gómez se acercó a donde está Chiquito Bocio para conversar sobre todo calmar un poco la hinchada porque hay algunas personas que ya se están subiendo al alambrado se están subiendo ahí lo tenemos la imagen en la televisión pública de algunos hinchas de la academia en 19 minutos de este segundo tiempo está ganando Deportivo Madryn por 1 a 0 también hacía seña el cuarto árbitro de algunos hinchas de la urinegro también con su técnico Pancaldo pidiendo que se bajen del alambrado falta mucho falta una eternidad señores está ganando Deportivo Madryn lo hizo el goleador Géldrez y de cabeza qué buen centro que metió Marinucci y cómo cabeció el 10 a veces ir contra el manual es resolver la jugada porque el centro es casi casi un cucharazo casi un puntazo no se perfila no logra acomodarse pero esa era la manera más rápida de resolver la jugada y así pudo dejar la pelota en la cabeza de un Géldrez conmovido y muy muy contento por un frentazo que por ahora queda en la historia bueno señoras y señores cuánto hace que estamos paradito tres minutitos está ganando Laurinegro falta mucho todavía Carnerone Jiménez ahí está el festejo sacando la pelota hacia adelante la pelota será para Racing Jiménez lucha el balón deriva para Blanco falta la pasada habrá tiro libre para el número 10 tiro libre para Racing Brasil prendió los motores Racing de Córdoba buscó mostrar que rápidamente se repuso del gol y buscó a su 10 Emiliano Blanco el que tiene que aparecer en una infracción que puede dar remate directo ahí está la falta amonestado Juanca el número 8 Marcos Pérez en Deportivo Madrid en el segundo para el aurinero bueno el otro el goleador por sacarse la camiseta ¿no es así? exacto recién en el festejo del gol bueno habrá tiro libre para el conjunto de Racing que está perdiendo por 1 a 0 a los 17 del segundo lo hizo el goleador Sebastián Geldres después de esa guapiada de Marinucci para meter ese centro medido justo a la cabeza del número 10 hay tiro libre para Racing señores en la gran final a través de la televisión pública la pelota será para la academia a ver qué pasa con esta le pegará al arco le va a pegar Emmanuel Jiménez a ver está Garnerone así va el goleador y Ojeda Marcelo se queda con la redonda intusó bien Garnerone que la barrera iba a saltar estando tan lejos pero impactó mal mordido y con la falta de fuerza que no llegó al arco este es el gol la que busca Marinucci por la izquierda esa ejecución que decíamos y el frentazo de Gendrés para emocionarse y para emocionar al pueblo de Deportivo Madre allí va Chalave Chalave que la tiene juega por el sector izquierdo corre para buscar Fernández la va teniendo Payne y Peele señores ya se nos fueron 22 minutos del segundo tiempo gana Deportivo Madre por 1 a 0 con un golazo de cabeza del número 10 Sebastián Gendrés abra lateral desde la derecha lateral para el aurinegro para contar desde el banco que está ganando Santi ahora mira ya directamente palcando a los suplentes cuando llama a la primera modificación el que va a ingresar seguramente luego de que la pelota se vuelva a retirar del campo de juego que vuelva a salir del campo de juego es Daniel Opaso con la 18 y que hace chiquito Bocio levanta las manos justamente a la hinchada marcándole pidiéndole aliento para sus jugadores esa es la indicación de Bocio ha sido un golpe duro para la hinchada de Racing señores pero falta una eternidad todavía casi 23 minutos lateral que va a ser para el Colo López el Colo que la tiene aguanta dentro del área bien el arquero Rodríguez quedándose con esa pelota buena media vuelta del Colo de este señor si en el manual del centro delantero lo que no había podido hacer todavía en el partido controló bien ganó con el cuerpo le metió la media vuelta a las manos del arquero aquí está buscando la pelota Reinaudo Reinaudo que la va teniendo por ahora está ganando el de 1 a 0 está perdiendo Racing está subiendo la B Nacional allí está buscando Garnerone corta y saca la pelota Pérez hacia atrás viene buscando Rivero y este es Gómez Pereira Alberti Nassi buscando Chalave Alberti Nassi saca de cabeza Pérez el hombre que está amonestado también en el conjunto de Deportivo Madryn lateral para Racing y ya se viene la primera modificación si serán 2 finalmente en el Auri Negro en Deportivo Madryn ingresa con la número 18 Daniel el monito Opaso se retira con la número 9 Emiliano el colo López y ahora están viendo y modificar la segunda variante debido a que hay alguien que todavía está haciendo señas de calambre pero veremos finalmente si la ratifica bueno finalmente queda ratificado ingresa con la 16 Rodrigo Migone y se retira con la 11 Francisco el Moli Molina bueno Migone para la cancha Opaso también para la cancha afuera el colo López afuera Molina las dos modificaciones en el conjunto que está ganando 1 a 0 implementa la lógica Pancaldo porque Marinucci después de la jugada del gol imposible que salga Geldres y el talento al 9 López le había costado Molina había hecho un buen primer tiempo pero se cayó en la segunda parte así estaba tratando de sacar la pelota Rivero cuidado Rivero no la pierdas allí Geldres que recupera la tiene la juegan hacia adelante viene para buscar el número 18 paso abriendo la cancha para Peinipil viene por la derecha era Marinucci 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 Peinipil va buscando la pelota el número 18 paso luchando bien con Rivero que lo cerró bien Marinucci de lo mejor pierde ahora con Fernández Blanco mete duro Peinipil manda la pelota afuera habrá el lateral desde la izquierda que va a ser Albertinazzi lateral para Racing sí hablabas de Marinucci fue uno de los últimos refuerzos de Deportivo Madrid para esta segunda etapa del campeonato que venía de jugar de Güemes de Santiago del Estero equipo que está en la primera nacional por ende también en caso de conseguir la victoria volvería a aquella divisional Marinucci un jugador que bueno que ya tiene gran paso por el ascenso y por diferentes instituciones y muchas en primera nacional también bien bárbaro entonces hay falta para Racing de Córdoba comienzan a mirar el cronómetro 25-38 y salvo aquella jugada en el arranque esa pelota que dio en el palo no ha tenido muchas situaciones clara Racing Racing tuvo a una bien clara vio en el palo el aurinegro tuvo a una y fue adentro de cabeza y así va la CAAD mete el centro cara bien de cabeza mansilla tratando de recuperar la pelota a la academia otra vez saliendo desde el fondo Rivero sacando la pelota para Chalave corta Rocañere recibiendo Carnerone Albertinazzi sigue el número 3 por aquí estaba Emanuel Jiménez Gómez Pereira sacando la pelota hacia atrás y la Rivero Leonardo Rodríguez estamos en vivo por la televisión pública es la final del Ferralá con las dos hinchadas señores ha caído la tarde el balón que mira hacia adelante gana el aurinegro 1-0 con ese golazo de cabeza deja el 3 a los 17 del segundo tiempo trataba de barrir el número 2 Rivero hay manito en el piso y otro amonestado Jacundo Rivero otro amonestado más es la cuarta tarjeta amarilla que recibe lo que va del torneo y el chiquito Boyo que dice sigue dando indicaciones pero no contra el árbitro ¿no? no, no ahora estaba justamente marcando algo con el preparador físico probablemente se ve alguna variante bien bárbaro recordando que ya Deportivo Madryn hizo dos variantes una es esta Bigone y el otro es Opaso ya no está el Colo López ya no está Molina gana el conjunto de Madrid por 1-0 está tratando de subir a la B nacional con este resultado pero falta una eternidad sacando la pelota por la izquierda Migone Migone para aquí Migone para allá en cara a Migone se la lleva Migone tira un caño Chalave Rivero Rinaldo ha desaparecido Blanco lo necesita la academia Chalave este es Rinaldo Rivero Chalave la sigue teniendo Chalave la perdió recuperó Migone a ver a ver que hace jugándola para el número 18 Opaso abrió la cancha para Peinipil Peinipil para meter el centro cabeceo y otra vez por arriba y de cabeza en este caso fue Opaso el balón se fue bien lejos habrá salida saque desde el arco para Racing y entró bien Opaso ya con este rato mostró más que Emiliano López en los controles en las aperturas y en este cabezazo y se viene la tercera modificación cuando vemos otra vez el gol lo que hace Marinucci es fantástico la pelea no la da por perdida ahí está la clave del gol en el freno y en el cuchareo para que entre Geldres y Marquen 1 a 0 compañeros también se va a realizar la primera variante en Racing de Córdoba va a ingresar a la cancha con la número 14 Lizardo Docampo 24 años para él jugador nacido en Salta tiene 11 partidos en este torneo el que deja la cancha en su lugar con el número 11 es Raúl Chalave bueno y en Deportivo Madryn el que ingresó es con la número 17 José Michelena y que se retiró justamente es el autor del gol Sebastián Geldres Michelena para el aurinero y Docampo para el conjunto de Racing aquí estaba tratando de conseguir la pelota Blanco Blanco que la tiene quiere aguantar ese balón va a perder entre 3 Luchi perdió y recupera y va sacando la pelota Marinucci lo mejor del partido sigue Marinucci pisa, baila arriba de la pelota falta tiro libre y es para el Deportivo Madryn que gana 1 a 0 que lindo es cuando un futbolista está con confianza y Marinucci está así está crecido en el partido y lo está demostrando aquí está Migone ganaba bien de cabeza Rinaldo recibiendo García Rinaldo sacando la pelota hacia adelante Garnerone aquí está el goleador de Racing lejos del área va Garnerone este sabe un montón pega la pelota para Blanco le quedó atrás era el número 14 que no alcanzaba Docampo Roccañere ahora juega el Deportivo al espacio que va dejando Racing porque debe buscar el empate Gómez García era Rivero aquí está saliendo Albertinazzi entrega mal la va teniendo Roccañere cuando estamos llegando casi a los 30 minutos del segundo tiempo y Pancaldo refresca el ataque sabe que se va a recostar y que va a buscar el contragolpe para eso hombres más enteros con mejor físico y sin tantos minutos en cancho Michelena que buscaba gana un lateral en ataque algo para contar de la Uninegro Santi en la parte final del partido quedan 15 recién hablaba Pancaldo con Ligori sobre alguna otra modificación algo que no le estaba gustando en el sector defensivo pero recién aplaudió la intervención de Michelena mientras tanto recién el abrazo con Géldres también el autor del gol que ya está sentado dentro del banco de su pleno por ahora una sola variante en Racing Romy se van a venir dos más viene a la cancha Franco Caco Schiavoni también se viene Nicolás Parodi ya les confirmo quién se retira bien bárbaro entonces en un ratito nada más dos modificaciones en Racing 15 más lo que adicione el árbitro Frankin sacando la pelota Alberti Nassi así estaba Michelena Saltigana Saltigana de cabeza Jiménez por así andaba Pérez a ver quién la para es Fernández mete duro el número 18 paso manda la pelota afuera habrá lateral para el conjunto deportivo Madrid que está ganando por 1 a 0 a los 17 lo hizo el goleador Sebastián Géldres y de cabeza después de una jugada maravillosa peleando la Marilucci que parecía la perdía metió un centro medido justo a la cabeza de Géldres que la colgó en el ángulo nada pudo hacer Rodríguez Blanco perdía el balón con Pérez Marinucci no se ha repuesto Racing de ese golpe Marinucci en cara Marinucci pisó el balón Jiménez Carnerone allí está el hombre de Río Tercero abriendo la cancha para la derecha para el 8 García que también está amonestado sigue el 8 pasaba Rinaldo la hizo bien García ¿a quién se la doy? juegan la pelota para Blanco ay entregaba al mar la pelotita era el número 14 Docampo gana de cabeza Pérez imprecisiones nervios en Racing a ver Docampo otra pelota que perdió el pibe recupera y saca la pelota falta desde atrás hay falta del número 14 tiro libre para Deportivo Madrid ahora sí se realizan las dos variantes entonces a la cancha con la número 18 Nicolás Parodi delantero 27 años para él nació en Campana un metro 82 22 partidos viene del regional fue volador en la D y en la C el que deja la cancha de su lugar con el número 10 es Emiliano Blanco el otro que va a ingresar con la 16 Franco Caco Gocciaboni jugador de Río Cuarto 26 años para el volante que ascendió el Federal A en el 2016 con estudiantes de Río Cuarto el que deja la cancha con el número 8 es Franco García El Huachi bueno lo veníamos contando que Blanco había desaparecido jugador importante para la academia sí en mi equipo continuaba en mi equipo continuaba pero bueno no lo saca los intentos de los entrenadores no lo hubiese sacado los explican los entrenadores y no estamos para demandar sí me parece que necesita algo diferente en el esquema están muy perdidos los dos puntas por dentro ahí tiene que cambiar el conjunto de Racing de Córdoba bueno veremos cómo se acomoda entonces Parodi que quería aguantar acusa un golpe en la cara Marinucci jugando la pelota para Migone sacando la pelota por la derecha allá va el Píbedo Campo cruza la frontera cabeza levantada primero Pion se lo juega al rastrón con la bocha mete el balón para Parodi ataca por la derecha viene buscando Lexiabone mete el centro la despeja le quedó para el 16 dale de zurda donde estaba ubicado Ojeda se queda con la redonda buena conexión de los recién ingresados Parodi de espaldas para aguantar y abrir la pelota para Parodi le queda para la derecha primero después Farah la zurda le quema abajo pero la pelota va mansa a las manos de Ojeda aquí está Marcelo Ojeda para sacar hacia adelante 33-41 33-42 el balón que anda por el aire la final del Ceralá está ganando Deportivo Madrid por 1-0 con aquel gol desde el 3 a los 17 del segundo tiempo va sacando la pelota Rivero juega para Gómez va saliendo en la academia Cordobesa saliendo por el sector derecho con Rinaudo siempre levantando la cabeza por aquí estaba tratando de conseguir la pelota Chiamone corriendo la cancha al revés recalculando sacándole otra vez el balón para el sector izquierdo allí está Alberti Nassi Alberti Nassi juegan la pelota para Jimena donde iba para buscar el número 7 Garnerone otra vez va teniendo la pelota Rivero comienza a monopolizar el balón la academia pero por ahora no tiene idea cómo llegar al arco de Ojeda necesita que los volantes externos suban más tratar de arrinconarlo de llevarle y arrastrarle a la última línea Deportivo Madrid Gómez Pereira de punti para arriba Saltigana de cabeza Moreno por ahora se está consagrando campeón Deportivo Madrid falta en ataque que hace el técnico Ricardo Pancaldo cuando restan 11 minutos pide tranquilidad pide tranquilidad sobre todo para sus jugadores para que estén tranquilos a la hora de manejar la pelota y recién no le gustó nada la última pérdida de Migone cuando quiso encarar para el medio y la perdió entonces el reto para el jugador recién ingresado Romina por el medio campo es la indicación de Chiquito Bocio que está justamente que no pierdan la pelota en el medio campo cuando van a atacar sacará la pelota Marcelo Ojeda 35 minutos 10 minutos más lo que adicione el árbitro saca esa pelota Ojeda de punti para arriba deberá saltar y ganar de cabeza en ese sector el jugador Rinaudo ahí falta la pasada claro que sí falta tiro libre para Racing falta contra el número 16 es Chabone el hombre de Río Cuarto ahí tiro libre para la Academia es este hombre Chabone quien necesita fijar a sus defensores más cerca del área de Deportivo Madrid así puede progresar mejor va buscando la pelota para Odi la bajaban dentro del área y ahí está Fernández no se puede creer le quedó ahí picando para darle para empalmarla y la tiró así bien arriba pero chiquitito se fue por muy poco que cerca que estuvo Racing sí se lamenta Fernández y se la termina bajando dos campos primero la busca de cabeza el chiquitito le queda para Ley Fernández que se amaca para la zurda le mete abajo con los cordones la pelota se va a penitas arriba clarísima la de Rossi saltaron todos Romina en el banco gritando el gol saltaron todos y también la bronca de Chiquito Bocio que pateó una botella que tenía al lado estábamos rápido de reflejo porque si no la ligábamos también saca la pelota bien larga Ojeda rechaza y saca la pelota Rivero 1 a 0 gana Deportivo Madrid recién tuvo el empate Racing de Córdoba que tiene que ir con lo que le queda es la final es un cupo a la B nacional el balón se le termina yendo fuera Chaboni habrá salida por el sector izquierdo para el aurinegro que comienza a acariciar el título señores la imagen de Chiquito Bocio allí está transpirado dando indicaciones recordemos que se fue expulsado en el primer tiempo Hernán Medina por eso bajó de la platea hacerse cargo si en un rato entre a cabecear Bocio como en aquella noche de la cancha de Racing con los pantalones largos de estudiantes van a venir dos modificaciones más a la cancha la última ventana a utilizar para que ingrese Nicolás Facino y Diego Jara bueno tiran todo Facino que está amonestado y Jara que está amonestado exactamente por aquella polémica del penal que pedía la gente de Racing se vienen para la cancha dos que están en el banco pero ya juegan con amarilla ahí estamos entonces Diego Jara la joya 39 años para él jugador nacido en Concordia ingresa a la cancha el que se retira con el número 9 es Leif Fernández el otro de los que ingresa es el número 15 Nicolás Facino nacido en Devoto 1,79 para el jugador que tiene 18 partidos pasó por Belgrano por Patria por Santa Marina y también por Crucero el que se retiró es con el número 5 Emanuel Jiménez bueno recién charlo con Sebastián y le cuento algo el balón que vino por el sector izquierdo buscando Jiménez mira los dos grandotes que metió arriba Racing de Córdoba basta de jugar por abajo está Jara y está Parodi cerca del metro 95 los dos si además experiencia en Jara no mística busca mística en el final allí estaba tratando de llevarse la pelota el jugador Pérez va recuperando y va sacando esa pelota Rivero allí va ese pelotazo para que Jara la peine pero para que corra Parodi luchando con Rocaniere no quiere problema sin pideamán de la pelota afuera habrá lateral para la Academia da la sensación que el camino de la Academia ha cambiado de rumbo no será por abajo será por arriba llegará el empate pregunto tendrá alguna chance Racing que la boca se te haga un laudis en la gente de Madrid sacando la pelota al jugador que andaban en ese sector entrándole muy pero muy mal decididamente mal Jiménez habrá lateral para la Academia justo por la mitad de la cancha y ya estamos en un partido plenamente emocional va por todo Racing de Córdoba mete gente en el área resiste Deportivo Madrid Saltavi ganaba de cabeza y le queda para el número 7 Garnerone le quedó para Parodi escuchó un golpe le quedó para Garnerone le pegó de zurda alguien rozaba la pelota en el medio pero estaba bien ubicado la experiencia de Ojeda se va quedando con la redonda gente cerca del área ya la carga aquí Jara la hace de crack casi habilita sin tocar la pelota después le termina quedando a Garnerone que de su derecha engancha para la zurda y va a las manos de Ojeda va con todo Racing va Racing con lo que le queda señores dramático comienza a hacer la final aguanta el depo saca la pelota hacia atrás por allí estaba tratando de conseguir la pelota Gómez recibiendo Gómez Pereira saliendo por la derecha con Rivero y este con Albertinazzi sacando un largo pelotazo para que vaya con Parodi allí va ese pelotazo bien largo para los grandotes corría para buscar Jara pero antes estaba en posición adelantada este señor Parodi habrá salida para el depo que gana 1-0 y ahora la cuestión es resistir de un lado tirar toda la carne al asador del otro las explicaciones tácticas en los 5 minutos que vendrán están de más el partido es completamente emocional Madrid tiene cerca el sueño Racing Racing sufre sacará la pelota Ojeda 40 minutos más lo que adiciona seguramente entre 4 y 5 10 minutos para que termine la gran final del Federal en la TV pública allí está tratando de conseguir corriendo buscando la pelota Docampo sigue Docampo puso primera puso segunda Barre como Escobanueva sacando esa pelota Rocanieri abra el lateral que va a ser Albertinazzi y así va Racing con lo que le queda será dramático en la parte final busca el empate a la Academia allí va Parodi de cabeza saltan varios la pelota que corre para que la vaya a buscar es Chabone es Chabone dentro del área salió de ella sigue atacando Racing que pierde por 1-0 gana Deportivo Madrid sigue teniendo la pelota es Chabone recalculando así está teniendo la pelota y tiene que jugar hacia atrás juega para Rivero y la mete adentro para los grandotes Parodi dijo sí con la cabeza en las alturas y ese balón se fue metro metro y medio del palo izquierdo pero ese será el camino de la Academia para llegar al empate la pelota al segundo palo Parodi da los dos pasos como en el básquetbol fenomenal se eleva le mete el frentazo cruzado la pelota se va cerca empieza a temblar el arco de Deportivo Madrid aguante aguante y me parece que hay que enfriar un poquito Santi hay un jugador en el piso y se viene el número 13 si la modificación iba a entrar Ruquette por Roncañeri que ya hace 5 minutos que está haciendo señas de que no podía seguir demasiado y ahora como quedó en el piso Marinucci veremos si finalmente introduce la modificación y por quién se realiza o si realiza también la quinta modificación Madrid recordando que le quedan dos cambios pero le queda solo una ventana para poder hacer esta es la anterior la posición adelantada que se reclamaba que de ninguna manera es posición adelantada partía en la misma línea tanto Parodi como Jara no había nada por allí reclamaban con criterio los de Racing de Córdoba bueno Juan del Pueyo es el asistente número uno y el dos es Matías Coria Gómez y qué pasa con Marinucci para mí de lo mejor de la final sí finalmente va a ser el que se retira del campo de juego adentro con la 13 Hernán Ruquet afuera con la 7 Leonardo Marinucci aguantar los trapos como dice en el barrio ¿no? sí otro ladrillo en la pared con Ruquet el número 13 sí perdón Juanca que te interrumpía pero ya Pancaldo le dio la orden a los laterales no pasan más al ataque y se trata de resistir ya no de establecer un plan de partido sino de lo más lejos posible lo más fuerte posible Iván Caro allí estaba tratando de conseguir la pelota del número 18 ahí jugada peligrosa tiro libre para Laurinegro falta contra el número 18 Opaso que ha entrado con muchas ganas el número 18 hay tiro libre que va a ser el número 5 Jiménez 43 del segundo Deportivo Madryn acaricia el título se está subiendo a la B Nacional y vos lo disfrutás a través de la televisión pública va sacando la pelota Peinipil aquí está recibiendo Gómez Pereira saliendo por la derecha por el medio con Rivero y este juega por la izquierda con Alberti Nassi así está tratando de conseguir esa pelota así que Arcasio está en la mitad de la cancha trata de meterla para los grandotes y bajará gana Mancilla Mancilla como estampilla arriba de Jara pierde la pelota recupera Jiménez diga que lucha y pierde ahora con el número 15 con Facino aquí estaba Chaboni pelota afuera habrá lateral desde la derecha para Racine otra vez y Chaboni Facino adentro del área Ojeda Ojeda se queda con esa pelota y el número 5 Jiménez se tira a dormir el número 5 y Ojeda mira también Ojeda ejerce el manual del arquero el viejo y conocido manual del arquero que en definición con resultado a favor y últimos 15 del partido empieza a lesionarse a realentizarse este es el centro al final el agarrón de parodie de la camiseta de Ron Caniere que era falta clara y el arquero que se quedaba Ojeda tirado en el piso tiene que encontrar pas lanzamientos al aire y si quiere tener una última clara sacará la pelota Ojeda estamos en la parte final estemos atentos cuánto adiciona 44-32 Marcelo Ojeda lo buscaba Michelena sacando la pelota Gómez por el medio andaba Schiavone aquí recibe Rinaldo trata de meterla hacia adelante para Jara corta y saca la pelota Mancilla luchando con ese balón la tiene Michelena el zurdo que la pierde Rinaldo que la tiene Michelena que recupera vino para el 16 Migone y otra vez para Michelena cuánto entonces Santi 5 minutos más para esta final sacando la pelota Rivero Rivero que la juega para Albert Inazzi sacando la pelota hacia adelante va para Jara a ver si aguanta Jara lo marcan entre dos piden falta va por allí buscando la pelota el número 16 le quedó para el remate de dos campos el balón al patio Doña Hilda casi que la sacó del estadio habrá salido saque desde el arco para Ojeda y ya no hay suelas en el piso hay todas puntas de pie esperando aguantando sufriendo bancando esperanzados en una última arde el partido lo va a buscar con todo Racing de Córdoba lo aguanta como puede Deportivo Madre aquí estaba Ojeda para sacar esa pelota bien alto sacando la pelota para que salte para que la vaya a buscar para que rechace el jugador Rinaldo pero llegaba primero Michelena así estaba tratando de conseguir la pelota hacia adelante para que aguante Parodi y este toca para el número 16 Schiavone va ante la marca falta en ataque habrá salida para el conjunto del Auri Negro se enoja el número 16 Schiavone habrá salida para el conjunto que está ganando por 1 a 0 esta es la acción cuando Schiavone va a disputar hombro con hombro espalda hasta allí no más cualquiera de estas acciones lo sabe hasta el más ha besado conocedor del fútbol en esta instancia de partidos falta en ataque así que tener cuidado tratar de buscar pelotas por arriba sacará la pelota Ojeda hasta la mitad de la cancha quiere comenzar a bajar el aliento del Auri Negro que está ganando por 1 a 0 Pancaldo le dice vamos arriba no es así Santi si aliento a la gente aliento también al banco de suplentes que si bien están sentados están a los gritos ya hace varios minutos con intensidad vive Madrid en los minutos finales buscaba la pelota la gente de Racing por así estaba Dos Campos Dos Campos que la quiere jugar hacia delante no podía alcanzar esa pelota Jara la va recuperando y la va teniendo el 18 viene Opaso juega para Michelena Michelena que encara por el sector izquierdo Michelena que juega hacia atrás otra vez para Opaso Opaso que la va teniendo Opaso que la juega hacia atrás por así estaba luchando con Jiménez está ganando el conjunto deportivo Madrid por 1 a 0 con aquel gol que hizo a los 17 está ganando el Auri Negro señores comienza a bajar el aliento del conjunto de Madrid lateral que va a ser Peini Pill me imagino la gente en la ciudad de Madrid casi ya levantando el volumen lo más alto tratando de que termine este partido 47-27 47-29 ahora buscaban a Michelena le va quedando la pelota para Dos Campos la quiere meter hacia delante pero ya la va teniendo Rinaldo tendrá una Racing sacando la pelota para que vaya Parodi para que vaya Jara para que gane Mancilla de cabeza y el balón le va quedando para Peini Pill lucha Parodi falta en ataque habrá salida para Deportivo Madrid son baratas las faltas en ataque a estas alturas son baratas para cobrar y son baratas para disputar lo logra mantener en calma y lejos Deportivo Madrid Racing ya no sabe cómo busca una última una última situación mientras el equipo vencedor al menos hasta el momento lo lleva con tranquilidad no puede más fue así el 15 está rengueando recién le marcaban que fue en el ataque pero no puede más es que recién ingresó mira tiene como una paralítica me parece sigue pidiendo aliento el técnico de Laurinegro a su gente si el técnico ahora los suplentes de pie los ayudantes de campo la gente en la tribuna todos gritando y alentando en estos minutos finales para Deportivo Madrid 48-32 gana Michele en el balón que andaba ay pobre fascino que no puede más la pelota que le queda para Rinaldo va la heroica el conjunto de Racing Rinaldo que la pierde revientan y sacan la pelota Rinaldo la tiene Rinaldo la tiene se metió en el área que peligro Rinaldo enganchó mira la que hizo si lo gritaron todo Nueva Italia lo dejaban volar Ogedi parecía que esa pelota se le metía habrá sido la última de Racing habrá salida saque de del arco para el aurinegro que comienza a acariciar el título y es hermoso este deporte porque el lateral derecho con izquierda en el último momento del partido casi la cuelga del ángulo lo tuvo Racing de Córdoba se desdibujan las caras de los hombres de Deportivo Madrid finalazo a un minuto a nada de la B nacional señoras y señores 49-26 49-27 sacará la pelota hacia adelante se termina la final Deportivo Madrid comienza a festejar saca la pelota hacia adelante Gómez Pereira el balón se hace sol en la tardecita noche en San Andí el balón que anda por el aire vino para Rocanieri así está el Deportivo Madrid acariciando por primera vez la B nacional hay falta tiro libre para el aurinegro señores me parece que ya es historia 49-54 49-55 se le escapó en un par de oportunidades en el arranque de este año y aquí está otra vez el Deportivo Madrid tratando de subirse a lo más alto a la B nacional para quedarse a un pasito de la primera la va a tener Ojeda señores no hay más tiempo no hay más tiempo la fiesta esta noche será en Madrid festeja el aurinero festeja Deportivo Madrid ha ganado el aurinegro 1-0 y se desata la locura en la cabecera donde habitualmente están los locales los jugadores de Racing se van hacia la terna a tratar de pedir explicación Bojo Chiquito con mucha autoridad trata de sacar a los jugadores de Racing en un lado la protesta del otro lado el festejo se le dio a Deportivo Madrid señores Deportivo Madrid a la B nacional varios equipos importantes de la B nacional le dicen bienvenido Depo y cuántas horas habrán pasado viajando estos jugadores alguno dirá por allí que el tiempo discurre siempre igual según las leyes de la física les aseguro les puedo garantizar que la vuelta las 20 horas de vuelta en micro de esos hinchas y de esos jugadores serán las más cortas y a la vez las más dulces de todo un año deportivo lo festeja Deportivo Madrid de una punta a otra del país viajaron tanto que llegaron al objetivo no hay festejo más lindo que treparse al alambrado con tu gente allí están los 24 25 30 jugadores que vinieron de Deportivo Madrid con su gente en la cabecera local del estadio de Arsenal ha ganado Deportivo Madrid 1 a 0 no fue bueno el partido tal vez se jugó como una final quedó aquella jugada para la polémica que para nosotros no fue penal en el primer tiempo y ahí me dio la sensación que Racing perdió la cabeza en esta final después se acomodó en el arranque tuvo esa chance con Fernández en el palo izquierdo cuando nada podía hacer Ojeda y la que tuvo el aurinegro porque no tuvo muchas habría que buscar en el resumen pero en esa patriada de Marinucci el mejor jugador de la cancha mete ese centro medido para que Geldres el goleador se eleve lo mire desde arriba todo el mundo y de cabeza la meta en el ángulo para que el bueno de Leonardo Rodríguez no pueda llegar con ese gol el club deportivo Madrid el aurinegro el depo está está en la B nacional bueno acá estamos dale Santi dale perdón Juanca porque estamos con el técnico que acaba de lograr el ascenso hablamos de Ricardo Pancaldo bueno Ricardo que me podés contar sensaciones de lo que fue este partido te veo emocionado creo que las palabras son una emoción muy grande porque te buscamos siete finales que no había podido jugar y la verdad que una emoción muy grande por mi familia que todo el tiempo estaban esperando esto y están muy contentos de Santa Fe me imagino que la familia un factor totalmente fundamental en todo en todo esto lo que ha sido este logro tantas horas tantos viajes tantas cuestiones a tener en cuenta en un momento así la verdad que sí la verdad que lo primero que mi familia mi mujer mis hijos mi vieja mi hermano todo mi sobrino y todos mis amigos Santa Fe que estaban pendientes de todo esto los que vinieron a la cancha y la verdad que es una alegría que bueno la primera vez que la vivo y no sé cómo festejarlo ya dale bueno muchísimas gracias Ricardo y la última que significa lograrlo para vos con Ricardo con Madrid gracias por todo gracias bueno la palabra del técnico de Ricardo Pancaldo el técnico de Deportivo Madrid que acaba de lograr el ascenso bien Chiquito Bocio porque algunos jugadores de Racing llegaron hasta el sector donde estaba no sé a quién fueron a buscar pero por suerte Chiquito Bocio un grande para jugar con las palabras separando y llevándose la gente de Racing de Córdoba sí un hombre que ha quedado a cargo del banco después de la expulsión del entrenador de Tota Medina y a partir de allí se ocupó en el incidente final en el enojo con el árbitro con Adrián Franklin de buena actuación en las grandes de floja actuación en las chicas en ese enojo Chiquito Bocio siempre separando siempre contemporizando siempre impidiendo que la cosa pasara mayor es una lección del entrenador de arqueros ahora entrenador circunstancial de Racing de Córdoba Santi espero alguna nota Romina voy contigo hay tranquilidad en el sector de Racing por ahora sí obviamente aprovechó justamente Bocio para traer a sus jugadores para ir a saludar a la gente que vino hasta aquí a alentar baja incluso de la platea Pablo Llorenz estaba dando una nota arriba de la platea la Tota Medina todavía no bajó pero lo que está tratando de hacer Bocio es de tranquilizar sobre todo y de llevar a los jugadores a saludar y a festejar con su gente o a saludar a su gente y sí después retirarse el vestuario bien Romina excelente trabajo Romina Sacher con la gente de Racing abrazo y beso gigante gracias compañeros hasta la próxima bien Santi en la parte baja excelente trabajo como siempre bueno muchísimas gracias Juanca un placer haber vivido esta final hoy aquí la verdad una organización y muchísimas gracias a todos los que hacen parte para que podamos pasar el Federal bien bárbaro Santi Sebastián Varela del Río cierra su trabajo desde la cabina y lo ha ganado y ha ascendido bien Deportivo Madryn con un equipo de buen trayecto en el torneo con una final tremenda con un fútbol con dos parcialidades que ha vuelto con mucha felicidad la dedicatoria al gallego como siempre y nos vamos yendo nos vamos con Javier Cerniás con Mauro Pianta con Federico Ruso con Daniel Galimberti señores con esta imagen nos despedimos la gran final del Federal fue para Deportivo Madryn señores que sube a la B nacional Racing espera y tratará de luchar por el segundo ascenso como siempre ojalá que todo salga como usted lo pensó gracias chau Sous-titrage STOES Gracias por ver el video.